...de Tarapacá. Esta información además ha sido corrobada por el Servicio Simológico de los Estados Unidos y Pacific Tsunami Warning Center. Existe un corte de ruta A16 entre Iquique y Alto Picio. Inmediatamente ocurrió un movimiento telúrico, se activó la red de informantes Mercalli quienes reportaron que las mayores intensidades se registraron en Arica con Mercalli 8 mientras que en Alto Picio, en Iquique, fue Mercalli 7. Esto es excepción y daño. De acuerdo al protocolo vigente con el Shoah, como primera medida, Porema estableció evocación preventiva en las regiones de Arica, Parinacota o Currido Simo. A las 21.08 horas, el Shoah estableció alerta de tsunami para todo el borde costero de Chile por lo que se amplió la evocación a todo el borde costero del país. Información del Shoah señala que las primeras olas ya arribaron a Pizagua y en las próximas horas lo harán Arica, Batache, Arica, Tocopilla, Antofagasta, Mejillones, Caleta, Paposo, Tantal, Chañaral, Caldera, Huasco, Coquimbo, Isla San Félix, Pichidangui, Quinteros. Reiteramos a la población mantener la calma y efectuar una evocación a pie de manera rápida y ordenada. Se solicita evitar el uso de vehículos, los que podrían generar algún tipo de accidente. Se ha convocado el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia y los Comités Regionales de Operaciones de Emergencia en cada una de las regiones. El sistema de protección civil evalúa en terreno el nivel de los daños en las zonas afectadas. Reiteramos a las personas que aún no han evacuado hacerlo de manera inmediata. La población que se encuentra en zona segura debe permanecer en aquellos lugares y mantenerse atenta a las indicaciones de la autoridad. En 30 minutos más efectuaremos otro reporte público con antecedentes actualizados. No existen reportes de antecedentes de daños mayores a la fecha. Es correcto hablar de terremotos 7.9, 8.0 y la escala de Mercalli 8 y 7. Y por lo tanto, por eso, de acuerdo a los protocolos, si bien está concentrado en el norte, el show establece la evocación de todo el borde costero de la costa de Chile. Director, ¿qué pasa con los servicios básicos? Muy buenas noches, comenzamos esta edición de Mentiras Verdaderas de la forma que no nos gustaría hacerlo. Informando sobre este terremoto de 8.3, se partió entregando una información de 7.8. Finalmente se ha corregido a 8.3 Richter, estos 84 kilómetros al sur oeste de Cuyah, entre Arica e Iquique. Estamos trabajando en la red en conjunto, por eso está también nuestro compañero Pato Muñoz aquí para entregar toda la información que vamos recabando conforme avanzan los minutos y las horas, Pato. Es así, Jean-Philippe, estamos todos pendientes de lo que sucede en el norte del país, así que la idea es acompañarlo con información respecto de las distintas alertas, los planes de evacuación, en fin, toda la información que llegue del norte se la vamos a ir entregando. Repito, estamos trabajando en conjunto, poco a poco se irán anexando compañeros de nuestro canal para ir recabando todo tipo de información que está llegando también principalmente a través de las redes sociales que ya están alertando, por ejemplo, de lo que pasa con los terminales de buses, con la evacuación costera a lo largo de todo el país. Es importante destacar también que esa evacuación debe ser de pie. Algo hemos aprendido en este país sísmico a raíz de lo que pasó también en el 27F y a raíz de eso estamos tomando esto como experiencia para entregar toda la información pertinente y precisa para que ustedes puedan estar algo más tranquilos, sobre todo aquellos que tienen familiares en el norte y no sé si habrá gente que nos pueda estar escuchando directamente desde el norte, Pato. Es así, hay algunas personas que han logrado establecer comunicación con amigos, con familiares vía Twitter o alguna red social o WhatsApp de algunos teléfonos que alcanzaron a funcionar y cuando logran decir estamos bien, pese al susto, pese a lo fuerte que fue, bueno, llevan de alguna manera tranquilidad. Fíjate que una de las últimas informaciones es que, bueno, se está evacuando en todo Chile, en la zona costera, y se está realizando evacuación en Juan Fernández. Se evacuaron a 150 personas de allí, lo están liderando esos carabineros y están llevando a la gente de la zona inundable a la zona más alta de la isla. Acontece lo mismo con Isla de Pascua, importante mencionarlo porque hay gente que nos ve desde allá y también queremos invitarlos a todos a participar con el hashtag TerremotoNorteMB para que vayamos aunando criterios y sobre todo conocer la impresión de la misma gente que está en el norte de nuestro país para que todos vayamos entregándonos información, nos vayamos ayudando. Como lo decía, se va anexando cada vez más gente de nuestro canal, le damos la bienvenida desde allá. Nicolás Copano, Sebastián Esnaola, Margarita Janche, que estaban también entregando información en Vigilantes y que ahora gentilmente también deciden colaborar con nosotros en Mentiras Verdaderas, repito, para hacer el trabajo lo más eficiente, lo más eficaz, lo más efectivo para todos aquellos que están sufriendo con este terremoto en el norte del país. Nico, un aporte. TerremotoNorteMB es la clave en este momento. Todos con el hashtag, envíennos imágenes, envíennos fotografías, envíennos todo tipo de datos. Los vamos a estar monitoreando en este centro de información minuto a minuto. Lo importante primero es que la evacuación es en normalidad, de que la gente en este momento está evacuando a lo largo del país y lo importante también es saber de que cuida a sus mascotas, de que mantenga la calma, de que prefiera en este momento seguir a la autoridad más que sacar una foto, un video de otros. Todas esas cosas las podemos dejar de lado. Lo importante la vida de usted y también lo importante es que los autos no son relevantes. Hay muchos que se movieron en autos y eso fue peligroso. O sea, lo primero siempre es preocuparse de llegar a una zona segura, de llegar a un lugar donde ya pueda quedarse tranquilo y de ahí si quiere tomar una fotografía y tiene la posibilidad de mandarla, obviamente eso es importante. Se han sorprendido todas las actividades marítimas. ¿Qué es lo que significa eso? En Valparaíso y en los diversos puertos de importancia, en San Antonio también, hacia el norte del país, en Coquimbo y más al norte incluso, se han movido todos los barcos y todos los buques que estaban, se han movido a la gira, es decir, salido hacia adentro del mar para, en el fondo, si es que llegara a ocurrir alguna situación mayor, evitar que estos puedan impactar a las zonas costeras. Por eso se van hacia las zonas más, a mar adentro, para dejarlo en forma clara. Se han suspendido las operaciones también de transbordo y de movimiento hacia Chiloé en este minuto. También eso está totalmente suspendido, el movimiento de vehículos que se hace a través de transbordadores. Esa es la situación de lo que está ocurriendo en el mar en este minuto, porque recordemos, Jean-Philippe, que la alerta es para todo el país, para toda la zona costera del país, para todo el litoral del país, para todo, desde Arica hasta Punta Arenas. Obviamente la urgencia se produce en el norte y es preventiva para el resto del país. Y hay que hacer caso a la autoridad. O sea, si está en la costa de la Araucanía, si está en la costa de los ríos o de los lagos, o del diobío, dice, pero ¿cómo se está tan lejos? Hágale caso a la autoridad, solamente para prevenir. Eso es lo importante en este minuto. Sebastián, hace una semana aproximadamente estuvo el geógrafo Marcelo Lagos acá de visita en nuestro programa y ya nos explicaba cómo podría ser eventualmente este terremoto del norte, que lamentablemente a las 20.46 se hizo efectivo. ¿Qué es lo que nos explicaba Marcelo Lagos en ese minuto? Lo pasamos a revisar ahora. Marcelo, para entender mejor, ¿qué es lo que es este gran terremoto del norte? ¿Cuáles son las placas que se encuentran en conflicto? ¿Qué es lo que se sospecha en el fondo? No, no, no es que se sospecha. La verdad es que acá hay antecedentes concretos, porque nadie puede hacer un pronóstico inmediato. Pero sí se puede hacer un pronóstico de largo plazo. Esta zona tiene un pasado de grandes terremotos. Y por lo tanto, todo el segmento sur del Perú, más o menos hasta la península de Mejillones acá, la voy a hacer así, ¿cierto? Y seguimos hacia el sur. Esta zona tiene un pasado de grandes terremotos. Acá tenemos una zona de subducción, que es la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esta viene en esta dirección. Es una placa submarina, densa y pesada. Por eso se introduce bajo la placa sudamericana. Y esta viene para acá. Esta es la placa sudamericana y esta es la placa de Nazca. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, Arica. Acá tenemos a Iquique. En medio está Pisagua también, ¿cierto? Tenemos Mejillones. Tenemos Antofagasta. Antiguamente estaba Cobija acá, ¿cierto? Pero se lo llevó el tsunami de 1877. Ahora, lo que está pasando aquí es que tenemos un terremoto. Por ejemplo, esto es Arequipa. Acá está Tacna. Y tenemos el terremoto del 23 de junio del 2001, que rompe este segmento, el segmento más o menos sur del Perú, en esta zona. El terremoto del 23 de junio del 2001 se sintió en Arica. Esto es Arica, ¿cierto? Esto es Iquique. Esto es Mejillones. Esto es Antofagasta. Este terremoto se sintió. Esto fue en el 2001, ¿ok? Luego tenemos el terremoto también... Bueno, antes estaba el terremoto de 1995 en Antofagasta. Este terremoto rompe esta zona. Este es el terremoto de 1995 de Antofagasta. La gente de Antofagasta se acuerda muy bien. Este es el terremoto de Tocopilla, ¿cierto? El 2007. Lo tenemos por acá. Tocopilla, ¿cierto? Rompe más o menos esta zona. Tocopilla, ¿cierto? La verdad es que estos están traslapados. Están más o menos... Se tocan más o menos. Hay una zona churada, ¿eh? Sí. Y luego tenemos el terremoto también... Un terremoto interno acá, que es el terremoto del 13 de junio de 2005. Es el terremoto de Tarapacá, que se le llama. Pero este es un intraplaca. Por lo tanto, este terremoto no produce tsunami porque es continental, es interior, ¿cierto? Este es el 2005. También se tiene que haber sentido fuerte en toda esta zona. ¿Continental cordillera, no? ¿Ya o...? Claro. Que no es la zona de los... Es que sí, más tirado se llama precordillera, claramente. Pero en zona plana tuvo mucho daño patrimonial en las iglesias de Adobe, etc. Pero estás lejos del mar. Esto es el océano. Esto es que está acá, ese océano. Esto es continente. Si yo sigo para acá, acá viene América. América, por acá está Sao Paulo. Y seguimos para el norte, Ecuador, etc. Pero lo que pasa es que, en rigor, si tú estás... Y acá tenemos otros terremotos, más antiguos. En 1922, seguimos para el sur. La escala está un poco desordenada, pero en 1906, en la zona central de Chile, en 1985, traslapado con este. En rigor, toda la zona de contacto de placas entre la placa de Nazca y la placa sudamericana ha tenido terremotos permanentemente porque estas placas, como son fuerzas convergentes, se van acomodando. Y cuando la placa de Nazca logra penetrar bajo la sudamericana, meterse por abajo, produce terremotos. Sin embargo, si observan acá, tenemos una zona, esta zona... Voy a usar el color rojo, mejor. Sí, como quieran. Esta zona es una zona que no tiene actividad importante hace mucho tiempo. Y cuando hablamos de estos 136 años, y un poco más, porque en rigor, el 9 de mayo de 2014, recién se cumplen 137 años, vemos que esta zona presenta una falta de actividad sísmica relevante y ha pasado mucho tiempo. Ten en cuenta que estas placas, la placa de Nazca con la placa sudamericana, se mueven a una tasa de convergencia de 7 aproximadamente, lo voy a poner acá, porque es 6, algo, 7 centímetros por año. Para que te hagas una idea, tus uñas, si tú no te las cortas hoy día hasta el próximo año, probablemente las vas a tener de este porte de unos 3 centímetros de largo, quizás más. Cada uno es relativo. 3 centímetros por año, eso sería la velocidad. Esta placa, la placa de Nazca, la tasa de convergencia acá es del orden de 7 centímetros a año. ¿Solo la de Nazca o la sudamericana también? Es la tasa de convergencia, porque los dos tienen movimientos convergentes, se encuentran. A esa velocidad se mueve. Bueno, se venía anticipando lo que iba a acontecer en el norte, que se hizo efectivo a las 20 con 46. Ahí estaba Marcelo Lagos, geógrafo, explicándonos todo lo que se supone iba a acontecer. Y tenemos un contacto telefónico con... No, vamos a esperar por ese contacto telefónico, nos estamos moviendo. Nico, tú tenías un apunte. Sí, están en este momento reportando a través de redes sociales que en la zona franca se encontraría coordenada por el ejército, para evitar saqueos. O sea, esa es una información para todos los que están en este momento mirándonos. Es muy importante. Cuestión sumamente importante. Por lo demás, y la Juan Fernández, y la Juan Fernández Calabino, está evacuando preventivamente a 150 personas desde el borde costero a esa zona de seguridad. En este momento, Pizagua, ¿estaría con algún tipo de movimiento? Sí, con la primera ola que ya dábamos cuenta en Vigilante, que había llegado, pasaba a las 9 y media de la noche, tuvo un ingreso de cerca de 250 metros. No hay mayores... Yo al menos tampoco conozco en concreto ese lugar. Sé que es una quebrada muy grande y que después viene el mar. No sé cuánto implica esos 250 metros, pero esa es la información oficial que se ha entregado hasta este minuto. Disculpa que te interrumpa. Precisamente para aclarar eso, tenemos un contacto telefónico con Alfonso Campuzano, quien es oceanógrafo, y nos interesa mucho saber qué es lo que pasa con la situación de tsunami también en el norte. Alfonso, buenas noches. ¿Aló? ¿Alfonso? Sí, es informal, está bien. No sé si nos escucha el fondo. Parece que no nos escucha. No nos escucha, vamos a restablecer el contacto dentro de los próximos minutos para poder entender mejor la situación de lo que pasa con el mar en el norte del país. Margarita. Estaba escuchando que hay gente que no quiere evacuar, porque, a ver, hay que estar óptimamente 30 metros de altura, digamos. Y estas personas no están yendo porque dicen que es muy lejano, que tienen personas enfermas, a lo mejor que tienen menos que les roben. Entonces el tema es importante. Ya hay una información en la UNEM y la última que salió respecto a la altura de olas en Arica, por ejemplo, un metro. Dice 2,5 en Iquique, 1,7 en Patache. Es importante destacar, antes de ir contigo, importante destacar también lo que pasa con los terminales de buses, que a las 11 y media se supone que retoman nuevamente las salidas, precisamente, de los buses en las zonas costeras. Pato. Sí. Hay una última réplica, porque están sucediendo constantemente. De 5,5 en la escala de Richter, a las 10,29 de la noche, es decir, hace escasos minutos. Nosotros seguimos entregando toda la información que nos va llegando a través de las redes sociales. Mira, ahí tenemos otro informe. A las 22,21 hubo una nueva réplica, 5,3 a 57 kilómetros. O sea, más fuerte que las anteriores. La anterior había estado en el orden de los 4 grados, esta ya subió un poquito más, fue un poquito más fuerte. Ahora que es muy normal, es importante decir que se produzcan estas réplicas, pero siempre manteniendo la calma. Emanico, ¿tienes otro apunte más? Tenemos un apunte. LAN suspendió vuelos a Iquique. Reiteramos, LAN suspendió vuelos a Iquique. Te contamos a las 22,46. Se reportan daños en la Torre de Control. Por otro lado, el alcalde de Guara, Carlos Silva, dice que no habrá clases mañana en dicha comuna. Reiteramos, para todos los que están en este momento preocupados en sus casas, están preguntando si mañana hay clases, hasta el momento no hay información de eso, pero por lo menos el alcalde de Guara dice que no hay en esa comuna ningún tipo de cambio sobre el calendario escolar. Vamos a intentar un contacto nuevamente con Alfonso Campuzano, oceanógrafo. Vamos a ver si esta vez tenemos las condiciones técnicas para aquello. Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Alfonso, muchas gracias por este contacto. Queremos entender de mejor manera y mucho más específica también qué es lo que pasa con el tsunami en este momento, según la información que tú has logrado recabar, en el norte del país. Ahora, perdón, no entendí bien lo que me dice, lo escucho muy oscuro, pero entiendo qué es lo que está sucediendo. Sí, los antecedentes. Ahora bien, este sismo es un sismo relevante sobre todo por su baja profundidad. Eso significa que hay una buena cantidad de energía que está disponible para afectar y para generar tsunami y el sismo que existió. Ahora bien, esto se va a generar una propagación, se va a generar un tsunami que se va a propagar por toda la costa de Chile y en general por toda la costa, digamos, de varios países y demás. Pero lo que va a llegar, mientras más lejos esté, mayor es la donación. Por lo tanto, mientras más lejos esté, difícil es que hayan daños severos. Con la excepción, por ejemplo, de la bahía de Talcahuano, en la que normalmente, por un efecto de resonancia de esa bahía, se intensifican los impactos del tsunami, como lo ha demostrado larga y latamente la historia. Alfonso, es por eso que se... Las bahías que están orientadas hacia el norte van a tener un nivel mayor de afectación por tsunami que las que tienen su orientación hasta el sur. Razón, porque la dirección de viajes de norte a sur entra, por supuesto, mucho mejor y llega en mejor forma a las bahías que están orientadas hacia el norte. Por otra parte, este sismo, nadie puede definir todavía si es efectivamente el sismo que se ha estado operando durante mucho tiempo. Ojalá que lo sea, o sea, sería ideal, pero también podría ser que no fuese así. Hay cosas que son importantes en cuanto a lo que dice en relación con la seguridad que deben seleccionar las personas. Lo importante es considerar que, en general, cuando llega un tsunami, la primera onda, no necesariamente es la más destructiva o la más alta. En consecuencia, es necesario esperar a que se complete el ciclo completo, sea el número que sea de horas, y que la autoridad haya efectivamente determinado que ha pasado el peligro antes de que la gente vuelva a sus lugares por día. señor Campuzano, su colega doctor Sardinha desde Hawái mencionó que este era un episodio menor al del 27F. ¿Usted comparte ese juicio? ¿Es un episodio distinto y que debe tener menos problemas? No, no. Parece que no escucha. Tenemos problemas. Vamos a nuevamente... No, no estoy escuchando. Sí. Vamos a intentar retomar ese... ¿No escucha, Alfonso? No. Vamos a intentar retomar ese... Hay datos de último minuto. Está la presidenta Michelle Bachelet ya en la moneda. Recordemosle a la gente que no es ella la encargada de la emergencia, es el ministro del Interior. Así que deberá haber pronunciamiento. Pero hay varios que echan de menos un pronunciamiento en el fondo oficial, unificada la información de parte del intendente, etcétera, porque hay muchas denuncias en Twitter de que hay saqueos. O sea, hay un problema de orden público. Sí. Ahora, el tema es que eso lo va a hacer, o lo va a hacer más como Delewik, el que ya está en este minuto en la ONEMI, o lo va a hacer Rodrigo Peñalillo en caso de que se desplace hasta ese lugar. Ya llegó el ministro de Transporte y Telecomunicaciones a la ONEMI, Andrés Gómez Lobo, está en ese lugar. El primer ministro entiendo que ya está ahí presente en la Oficina Nacional de Emergencia. Tenemos más declaraciones de Marcelo Lagos, pero antes quiero darle la palabra a Nico y a Pato que siguen llegando en el antecedente. Sí. Voy a repetir lo que estaba planteando Sebastián, que es importante. El portavoz del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, Víctor Sardiña, declaró lo siguiente. La situación con respecto a un tsunami no sería como la del 2010, pero la gente igual debe cuidarse. Esto con respecto a un potencial movimiento en las costas de nuestro país. La alarma de tsunami se mantiene. Hasta el momento no es levantada. Esto se mantiene. Hay mucha gente en este instante evacuada. Hay gente que está intranquila porque no ha podido comunicarse con sus parientes. Hasta el momento las redes han tenido ciertas fallas en algunos lugares, en especial en Arica. Hay temas de electricidad cortada. Pero lo importante es que no se reportan daños materiales importantes ni víctimas fatales. Por tanto, a todos tranquilidad en su casa, en especial a los que no están cerca de las costas, preocupados de sus familiares. Y no te sé que es importante lo que dicen Sebastián y Nicolás en el fondo. El que el ministro de transporte haya llegado a la UNEMI en el fondo no es menor porque esto de que Turbús informa, informa es 22, o sea, 23, 30, partirían desde el litoral y tú dices, perdón, las evacuaciones son por horas. Claro. O sea, ¿cómo va a ir gente a los terminales? Entonces, obviamente, que van a tener que dar las instrucciones de que o no parten o que van a tener que demorar más las salidas. Claro. Para la gente del norte, los estadios Carlos Ditbom de Arica y Tierra de Campeones, lo está recordando la gente, ¿ah? Están siendo utilizados como punto de reunión. Ambos están en zonas seguras, en zonas más altas de la ciudad. Así que si están viendo de alguna manera este mensaje, bueno, está llegando también por las redes sociales, es un lugar seguro al cual acude. El alcalde de Camarones también confirma daños a viviendas de la zona y se registra una nueva réplica de 5.4 grados en Arica. Ya son seis. Estamos entregando, sí. Ya son seis réplicas sobre los 5 grados que se han producido ya en la zona norte de nuestro país. Y ya dentro de los próximos minutos deberá salir la información oficial de la situación de las clases para la jornada de mañana. Uno de los temas que se está evaluando y que se deberá resolver dentro de los próximos minutos es que se suspendan las clases en todas las zonas costeras del país. Eso es algo que está en desarrollo y que se lo vamos a confirmar en el momento en que ya esté resuelto y que sea informado a través de la opinión pública a través del Ministerio de Educación o del Ministerio del Interior. Marcelo Lagos estuvo en Mentiras Verdaderas hace aproximadamente una semana. Nos explicó en términos lo simple y sencillo posible qué es lo que podía acontecer finalmente en este tan bullado sismo del norte del país. Tenemos un terremoto 8.3 que se registró a las 20.46, 84 kilómetros al suroeste de Cuya. Por eso estamos transmitiendo de manera especial en compañía de todos nuestros colegas de la red. Por favor, preste atención a lo que dijo Marcelo Lagos. Si han pasado 136 años, 136 años y un poco más, porque se cumplen 137 ahora en mayo, 136 años multiplicado por 7 centímetros, si yo multiplico por 7 centímetros esto, o por 0.07 para llevarlo a metro, voy a tener del orden de 9.5 metros aproximadamente de deslizamiento acumulado. Las placas, como han pasado tantos años, y todos los años crecen, esta tasa de convergencia se va acumulando ese desplazamiento, porque no ocurre el desplazamiento, no ocurre, no ocurre, no ocurre, se va deformando el borde costero del norte de Chile, se va levantando, se va deformando el borde costero hacia abajo, una subsidencia intercísmica que se llama eso, y empiezan a pasar cosas. Entonces, ¿qué parámetros conocemos? Tenemos un área, y esta área tiene un largo, un largo, que va desde el sur del Perú más menos hasta la península de Mejillones, y ese largo es una distancia que yo la puedo medir, son aproximadamente 500 kilómetros, entonces yo tengo un largo, tengo 500 kilómetros. Tengo un ancho, que más o menos va desde la línea de costa hasta la zona de contacto de placas o la fosa, y ese ancho, ese ancho, lo voy a poner en la letra A, es igual aproximadamente a 150 kilómetros promedio, porque varía la península de Mejillones, estoy más cerca de la línea de la trinchera, pero en Arica estoy a casi 200 kilómetros de la trinchera, en promedio unos 150 kilómetros. Entonces, tengo parámetros conocidos. Yo con estos parámetros ya macro sísmicos, junto a otros parámetros, puedo estimar el momento sísmico. Hay un parámetro, estas rocas... ¿A qué te refieres con el momento sísmico? Lo que pasa es que para calcular la magnitud, para tener una idea de la magnitud del evento que viene, tú tienes que... existen formas de aproximarse generales, formas promedio de... Cuando uno dice el terremoto del norte podría ser 8.8, lo que se está diciendo, en rigor, es que el momento sísmico, en rigor, es la mejor forma de representar un terremoto con potencial de tsunami, porque de alguna forma muestra muy bien cómo se libera la energía en la fuente. Y, en rigor, el momento sísmico que se expresa por este símbolo está compuesto por un parámetro de rigidez multiplicado por el deslizamiento, multiplicado por el largo y por el ancho. En rigor, esta es una constante. Esa constante es conocida. En promedio, yo utilizo por lo menos 3 por 10 elevado a 10 newton partido por metro al cuadrado. No quiero complicar las cosas, pero, en rigor, este es conocido. Luego, el U es el deslizamiento. Lo tengo acá. Entonces, yo tengo... Si alguien quiere tener una calculadora, pero si yo multiplico 3 por 10 elevado a 10... Las unidades después las eliminamos. 3 por 10 multiplicado por el deslizamiento, que es U. 9.5. Por 9.5. Si esto lo multiplico por el largo. El largo es 500 kilómetros, pero para hallarlo a metro lo dejo en 500.000. 500.000 metros. Y esto multiplicado por el ancho, que son 150.000 metros, 150.000 metros, me va a dar un momento sísmico equivalente a... No sé, habría que hacer la operación, pero 2, algo por 10 a la 22. Lo más probable es que va a ser algo como eso. Y yo, sencillamente, para calcular la magnitud, lo meto... Hay una fórmula sencilla para saber la magnitud del momento. Por ejemplo, que es igual al logaritmo del momento sísmico, menos 9.1, y todo esto partido por 1.5. Y si yo aplico eso, me va a dar la que la magnitud es 8.8. Si algún tuitero, algún amigo lo está haciendo... Voy a recorrer al tuitero y dar el permiso... Que hagan la operación y les va a dar la magnitud del terremoto que podría venir. Ahora, en rigor, este escenario es un escenario potencial. Es un escenario creíble, porque el pasado nos recuerda que fue así. Pero nadie puede afirmar que iba a romper todo el segmento. Nadie puede decir con propiedad que vamos a tener un 8.8 calcado y que los modelos funcionan. Porque los modelos son simplificaciones de la realidad. Lo otro es que este deslizamiento acumulado es un valor promedio. 9.5 metros es el deslizamiento acumulado desde 1877. Pero ten en cuenta que para el terremoto del 2010, frente a las costas de Constitución, tuvimos hasta 20 metros de desplazamiento. Para que hayan 20 metros de desplazamiento, en esa zona se acumuló energía por más de 300 años. Entonces, la verdad es que el pasado, la prehistoria de esta zona, la paleosismología, también es incomprendida con propiedad. Nosotros estamos asumiendo un escenario potencial similar o parecido al que ocurrió hace 136 años. Pero para que te hagas una idea, en Japón, el evento que sobrepasó toda la costa de Tohoku y que mató a cerca de 19.000 japoneses, era un evento que no ocurría hace más de mil años. Y es por eso que los japoneses lo habían olvidado. ¿Y qué pasa si ocurre el evento de los mil años aquí? Realmente sabemos cómo va a ser. Y es por ello que ante tan... O sea, nos situamos en el último gran conocido. Conocido. Ese es el peor escenario creíble. ¿Por qué es el conocido? Porque generalmente la gente piensa que donde no ha ocurrido algo, no ocurre. Sin embargo, las lecciones aprendidas después de Sumatra Andaman en diciembre del 2004 en Indonesia, las lecciones aprendidas después de Japón, es que lo principal es que si no ha ocurrido, ojo, puede ocurrir. Y muchas gracias también a Sebastián Aznaola, a Nicolás Copano, a Pato Muñoz, a Margarita Janke, a todos por estar pendientes de lo que pasa con este terremoto del norte. Oye, para los que preguntaban por la presidenta Michelle Bachelet, es un petit comité que se está armando en este minuto en el Palacio de Gobierno. En La Moneda no va a ir a la ONEMI, no se va a repetir esa situación que ya ocurrió el año 2010. Toda la información va a ser canalizada a través, hasta este minuto, del subsecretario Alegui y de Ricardo Toro, que es el director de la ONEMI. Ellos son los encargados de hacer las vocerías. En este minuto desde la ONEMI, la presidenta se mantiene en el Palacio de Gobierno. Cuando son las 11 de la noche en todo el país, tenemos más información de último minuto. Primero, ante todo, calma, confirman exitosa evacuación en borde costero de San Pedro de La Paz. No hay incidentes, solo hay congestión vehicular. Lo que le decimos, estamos conversando en ese rato a Jan Filipe, los autos no importan, a que importan sus vidas. Lo segundo es que el alcalde Coronel confirmó evacuación de la mayoría de los vecinos. Sin embargo, algunos se niegan a abandonar su hogar. Por favor, lo importante en este momento, apagar la tele y partir. ¿Ok? Y ante todo, tranquilidad. Y tenemos más imágenes. Sí, antes de esa imagen, el Nico, disculpa que te interrumpa, porque tenemos un contacto con el corresponsal Felipe Muñoz, que trabaja precisamente en Hora 20. Felipe, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Felipe, ¿qué información nos puedes entregar? ¿Dónde te encuentras? ¿Cuáles son los antecedentes que ya manejas? Sí, en este momento me encuentro acá en el sector del Estadio Tierra de Campeones. Punto de encuentro de todo lo que es la parte operativa, logística. En este momento me encuentro caminando hacia el COE, el COE municipal que está instalado acá a un costado del estadio. Estamos viendo precisamente la imagen que quería mostrar, Nico, que es del estadio, ¿no? Sí, es el estadio de Iquique. Ahí está la gente refugiándose en este instante. El amigo Don Gato, un amigo de Pato Muñoz, en Hora 20, siempre que es el partido de Hora 20, está emitiendo una serie de imágenes en este momento. Felipe, ¿cuánta gente está en este minuto en el estadio? Y si se repite la escena que estamos viendo en pantalla en este minuto, que llegan con frazadas, con mantas, que se están cubriendo para protegerse de algo de frío que debe haber allá en el norte de nuestro país hasta ahora. Así es, aproximadamente, yo calculo un poco más de mil las personas que se encuentran en este lugar, todas las personas con su respectivo kit de emergencia. Incluso acá, se están dando una situación un poco atípica, le están tratando de cumplir un feliz a una persona. No sé si pueden escuchar el ambiente. Felipe, ¿hay luz en la ciudad? ¿Agua potable, por ejemplo? Este es el ambiente que estoy acá. Hay personas que están muy defendidas, muy tranquilas, muy relajadas. Otras no, otras están un poco más preocupadas, otras bastante desesperadas, buscando familiares que no lo encuentran por ningún lugar. Felipe, ¿hay luz, o no? ¿En la ciudad o agua potable? Mira, en el sector en el cual yo me encuentro en estos momentos está iluminado con generador. Desde el punto que tengo yo acá de la ciudad, la visual que tengo acá de la ciudad, está la ciudad completamente oscura. Felipe, tú conoces bien la ciudad, y la pregunta es porque hace una semana aproximadamente, en 1.20, conversamos con un ingeniero estructural que decía que la zona costera de Iquique era una zona bastante firme, en general moderna, y bien construida para enfrentar un sismo. Hacía la diferencia él con algún sector importante del centro de Arica, que decía hay mucha construcción de adobe, y él ponía el acento en eso. Bueno, en tu recorrido y con tu conocimiento de Iquique, ¿qué nos puedes decir de las construcciones? Mira, por el momento no manejo ninguna información de algún inmueble que haya colapsado o algo así. Lo que sí, perdón, Felipe... Lo que es acá en Iquique. Felipe, perdona, pero ¿ha habido información respecto a altos pisos? Fíjate que había un auditor en el fondo que llamaba a una radio y contaba que se había abierto en una tremenda grieta el pavimento. Y hay gente que sube en el fondo por esa carretera. ¿Se ha sabido algo? Mira, eso lo desconozco. En este momento estoy acá en el sector del COE comunal. Estoy tratando de ubicar alguna autoridad que me podría dar alguna información. porque se están diciendo muchas cosas, pero mientras no hay una información oficial no me aventuro a decir nada. Lo que sí hay información de eso es que los vuelos de Sky Airline en el fondo y la en Chile ya no están llegando a Iquique. Suspendieron todo en el fondo lo que es el tránsito aéreo para allá. Sí, bueno, otra cosa es lo que tú comentabas, eso de la ruta, la ruta entre Iquique y Alto Ospicio se produjeron efectivamente algunos... Está cortada en este minuto, se mantiene cortada por algunas grietas y también algunos derrumbes que se produjeron. Sería un hecho que ha sido confirmado por las autoridades en la zona y que seguramente Felipe nos va a poder dar cuenta más adelante de ello. Felipe, muchas gracias por este contacto. Vamos a retomar dentro de los próximos minutos contigo también para conocer sobre todo si hay alguna voz de alguna autoridad, alguna voz oficial en relación a lo que está pasando en zonas, por ejemplo, con Iquique, Alto Ospicio, Arica. Y ya, ok. Muchas gracias, Felipe, que estén muy bien, buenas noches. Ya, chao. Y con las copas, no me mires con... Muchos rumores, muchos rumores. Ante todo no vamos a contar nada, pero lo importante es que usted se informe por la vía oficial en primer lugar. Segundo, que privilegie el uso de SMS y redes sociales. Facebook, Twitter, me reportan de que WhatsApp habría tenido algunos problemas de colapso. Esto depende porque las líneas telefónicas están influyendo en eso. Por lo tanto, mantenga la calma, preocúpese de subir el cerro, preocúpese de seguir a la autoridad, muy relevante. Y en otros puntos de la noticia, bueno, reiterar de que estamos cubriendo esta cosa, que es un sismo que ha sido restablecido en 8,2 grados en escala de Richter. Sí, claro. Es un terremoto en cualquier parte del mundo y es fuertísimo. Como la energía que liberó fue impresionante. Hay daños a patrimonios, como por ejemplo a la torre de la iglesia de Guara. Tenemos una imagen, por favor, para que la podamos presenciar en este momento. En la transmisión que estamos haciendo a la cobertura especial se ve la cúpula en el suelo. Ahí se logra apreciar con mayor claridad. Se ve la cúpula en el suelo, la entrada de la iglesia, y que son los principales daños y los primeros de los cuales nos están llegando antecedentes, fotos, reportes. Y como bien decía Pato, seguramente mañana tendremos más conocimiento de lo que pasa con los daños de Trujillo. Además son elementos patrimoniales, de un valor cultural gigantesco que tienen y que por más restauración que se pueda hacer, ya queda con un daño. Ya no va a ser lo mismo de decir, bueno, son problemas que se generan habitualmente con este tipo de movimientos, con las construcciones más antiguas. Y como el Pato estaba contando recién, decía, obviamente mañana recién se va a conocer la real magnitud en cuanto a daños sobre todas las localidades al interior, ahí en la región de Tarapacá. Mira, aquí hay un adelanto de Salvador Ruti, alcalde de Arica. Fue entrevistado por la radio cooperativa, logró hablar con el alcalde de Arica. Dice que no hubo colapso de edificios y que algunas casas de adobe sí tienen daños menores. Yo creo que con el correr de las horas esa cuantía se va a medir de manera más exacta. Dice, fue un terremoto grave y hasta aquí no hay desgracias mayores. Yo recuerdo el movimiento que hubo hace algunos años en la zona de Ovalle. Seguramente ustedes se acuerdan. Pasó, fue una situación más o menos parecida. Se hablaba de que no hay mayores daños y recién al día siguiente se logró cuantificar. Por eso yo creo que hay que mantener un poco la calma, no cantar victoria, tampoco preocuparse más de la cuenta, mantener el tema de la alerta preventiva que se ha cifrado para toda la costa de nuestro país. Pero la hora de los balas sí creo que va a ser definitivamente mañana y cuando ya con luz día se pueda cuantificar. Sobre todo en las pequeñas localidades al interior que muchas veces son las que sufren más problemas ante este tipo de desastres. Llega una noticia bien lamentable también de Arroba Bio Bio que dice que un lactante es trasladado a un centro hospitalario tras caerle un televisor. El SAMU de alto auspicio confirma que se encuentra grave. Son las primeras noticias lamentables que nos están llegando en relación a este otro. Y ya se suspenden al menos en Arica, poco a poco está apareciendo el dato, de seguro más tarde se va a poder confirmar ya de manera oficial lo que va a ocurrir con las clases, pero ya en la ciudad de Arica y en algunas localidades de la región de Arica, Parinacote, también Tarapacá se van a suspender las clases mañana. Te complemento que también informen que se suspenden las clases en 12 comunas de la región del Bío Bio. Sí, la información que se mantiene, que es parte de esta reunión que yo les contaba que se estaba realizando en La Moneda con comunicación con la ONEMI, es básicamente lo que se va a informar dentro de los próximos minutos, que es la suspensión de clases en la totalidad de las comunas del borde costero de nuestro país. Eso es algo que va a ocurrir dentro de los próximos minutos de manera oficial, pero que ya es una situación que se mantiene en este minuto ya más que en discusión, ya está claramente establecido y se va a esperar la próxima vocería para informar ese antecedente. Me permite solo una cosa que a mí me llama la atención, porque hay una mención en la que gente de Arica dice el terremoto ya llegó, como diciendo ya lo vimos, ya fue, las olas no son de más de un metro. Pero he explicado al oceanógrafo que la ola no es una y los trenes de olas no es solamente uno. Entonces, mientras no haya una información oficial de que la evacuación se levantó, ni se le ocurra a la gente que está en zona de evacuación regresar por iniciativa propia, porque alguien dice, mira, ahí está la ola, fue pequeña, ya pasó. Eso es lo que decía Ricardo Toro en una de las vocerías desde la ONEMI, que la gente se mantenga y no porque ya haya llegado la ola tienen que volver a las casas. Claramente se sigue monitoreando el comportamiento del mar, se está conversando con la gente del Shoah, también con el NOA en Hawái, que son los que controlan al final de cuentas todo el océano Pacífico, y en cuanto ya exista la certeza y la tranquilidad de que nada más va a pasar, recién ahí se va a levantar esta alerta o alarma preventiva, que es lo que se ha dado formalmente acá en las costas chilenas. Sardiña, este oceanógrafo de Hawái, que está justamente en el NOA, decía que habitualmente se puede cuantificar y se puede ya descartar algo pasadas 5 horas, es decir, aún les quedan por lo menos 2 o 3 horas seguramente para poder tomar una decisión final respecto a la suspensión de esta alerta preventiva. Así que a mantenerse a resguardo todavía a los amigos que están en sintonía, que están en zonas costeras. Nos invitamos a todos a estar pendientes de nuestro Twitter, bajo el hashtag GatoTerremotoNorteMV, para que vayamos aunando criterios. Por si tienes información también envíala para nosotros, nosotros seguimos recabando todos los antecedentes de sacar esta transmisión especial. En conjunto, vigilantes, hora 20, mentiras verdaderas, todos juntos intentando entregarte la mejor información. Marcelo Lagos estuvo en nuestro programa hace unas semanas, nos explicó, nos dio ciertas directrices de lo que pasa con este tipo de movimientos, y acá las tenemos. Todo esto, toda la sismicidad que estamos viviendo hoy día entre las costas de Iquique y Pizagua, esta concentración de eventos y los eventos que han ocurrido en el pasado, el de Tocopía, el 2007, el del 2005, todos de alguna forma están interconectados, si lo miramos con perspectiva y distancia. Sin embargo, el evento que ocurrió el domingo 16, que es el más importante, el 6.7, para que te hagas una idea, para tener un 6.7, la zona de ruptura tiene que haber sido, si lo simplifico un rectángulo, debe haber sido del orden de unos 40 kilómetros, por unos, no sé, por unos 12 kilómetros de ancho, con un desplazamiento de, no sé, 0.8 metros. Es insignificante en relación a lo que se espera. Pero de lo que estamos hablando, estamos hablando de un rectangulote, voy a hacerlo gigantó, pero estamos hablando de 500 kilómetros, no, 500 kilómetros por 150 kilómetros, y un deslizamiento promedio, ojo que es promedio, de mínimo aproximadamente 10 metros. Entonces, son cosas totalmente, en orden de magnitud, diferentes. Esto, la verdad, es que, si bien libera energía... ¿A poco ayuda la liberación de energía de lo que estamos esperando? Es marginal, es marginal. Es marginal. Podría hablar eventualmente de un 8.8, como este gran sismo esperado en el norte. Sin embargo, dentro de esas mismas magnitudes, ¿cuál podría ser la menor o la más alta, dentro de este mismo cálculo matemático? Ok, a ver. Bueno, esta es una aproximación. Acá hicimos, nos dimos, supuesto, nos dimos una ruptura de un largo, un largo de 500 kilómetros, nos dimos un ancho de 150 kilómetros, nos dimos un deslizamiento promedio de 9.5 metros, y un parámetro de rigidez de 3 por 10 elevado a 10 newton metros cuadrados. Pero claramente estos son supuestos, porque puede ser que la ruptura no sea de 500 kilómetros, puede ser que rompa desde el sur del Perú, y pase la península de Mejillones más al sur, más a Antofagasta, y que el rol de la península de Mejillones, que históricamente ha actuado como una barrera, sencillamente sea sobrepasada y tengamos un terremoto más largo. Ese es uno. Segundo, puede ser que los 9.5 metros sean una mirada que hoy día tenemos de lo que sabemos de la historia de terremotos en esta zona, pero tal como te decía en Japón, que ocurrió un terremoto que no ocurría hace mil años, tal como te decía el ejemplo del terremoto del 2010, donde frente a Constitución tuvimos casi 20 metros de desplazamiento, y para que hayan 20 metros de desplazamiento, quiere decir que ese desplazamiento se acumuló por lo menos 300 años. Por lo tanto, hay cosas que han pasado aquí en el pasado que en rigor no la sabemos en detalle. Por lo tanto, este es un valor promedio. Puede ser que... Entonces, si aumenta el desplazamiento, supongamos, si esto aumenta, si tenemos un desplazamiento de, no sé, 15 metros, que nos deja de ser probable, porque para el tsunami, para el terremoto del 2010, tuvimos hasta 20 metros. Si aumentamos a 15 metros, si aumentamos la longitud de ruptura, no sé, a unos 630 kilómetros, pasando la península Mejillones hacia el sur, tenemos un evento 9. Y un evento 9 es gigante. Es el doble de grande que un 8.8. Por lo tanto, cuando uno dice, podríamos tener... Ah, o sea, esas décimas de diferencia, ¿podemos hablar de un doble? El doble de grande, ¿por qué? Porque estamos hablando de energía liberada. Recuerden ustedes que la energía de los terremotos se libera exponencialmente, no linealmente, y por lo tanto, para que te hagas una idea... ¿Pero eso se puede aplicar en envergaduras menores? O sea, un temblor 5.7 y uno 6.1, el 6.1 es... No, claro, hay una regla, sí, ahí la diferencia es logarítmica, la verdad es que es muy diferente. No es tan matemático... No es genial. No es la aproximación tan cercana. No, este terremoto, recuerda, el 8.8, si tú estabas en la zona central de Chile, duró cerca de dos minutos, un poco más de dos minutos. El terremoto 9 de Japón duró seis minutos. Es una ruptura más larga, el desplazamiento fue gigantesco, de Valdivia, el del 60, que... El del 60 debe haber durado por lo menos ocho o nueve minutos sin ningún problema, sin ningún problema. Entre más tiempo dure el terremoto, lo más probable es que sea más largo y más grande. Eso se puede deducir. Ahora, hay que entender que estos supuestos son escenarios. El escenario probable podría ser un evento 8.8, cercano a 8.8, parecido a lo que podría haber pasado en 1877, pero hay que darse un más menos. Esto va con desviaciones estándar, un rango podría ser más pequeño, como podría ser más grande. Y es por ello que hay que estar preparados para el peor escenario. Son las imágenes que nos están llegando en este momento, en esta cobertura especial que estamos haciendo, ya no como mentira verdadera, sino como la red sobre lo que acontece con este terremoto del norte. Tenemos un contacto telefónico con el senador Alejandro Guillé, quien, tengo entendido, se encuentra en Valparaíso, pero él en su condición de senador por Antofagasta, me imagino, maneja algunos antecedentes más que nosotros. Senador, buenas noches, gusto saludarlo. Hola, buenas noches. Bueno, sí, con la inquietud de todo el mundo, porque fue un terremoto, efectivamente. De hecho, se había advertido a las autoridades que el sismo que había ocurrido en Iquique hace un par de semanas atrás, el 6,1 o algo así, tenía características de un sismo precursor, es decir, que anticipa un sismo mayor. Por eso es que las autoridades fueron siempre atentas sin causar, por cierto, alarma en la población, pero la reacción de la ciudadanía ha sido en todas las ciudades bastante buena en relación a lo que habían sido experiencias anteriores. Eso es un primer detalle. En segundo lugar, en el caso de la región de Antofagasta, el sismo fue más suave en la ciudad de Antofagasta, que era más grande, pero fue bastante fuerte en Tocopilla, con 6 grados, María Elena, la Pampa Sanifrera, con 6 grados, Calama, también 6 grados, y se había sentido también muy fuerte en San Pedro de Atacama. Pero no hay reporte de daños significativos ni de víctimas en la región de Antofagasta, pero sí está, por supuesto, la de este tsunami. Ahora, como anécdota, dentro de las circunstancias y para tranquilidad de las personas que deben tener familiares, hubo un vuelo, o había un vuelo de Lanchile que aterrizó en el aeropuerto de Iquique, el aeropuerto de Goracena, que al momento de aterrizar se produjo un poco después el sismo y por lo tanto los pasajeros fueron evacuados, salieron del aeropuerto y fueron llevados a un lugar de seguridad. Los pasajeros estaban muy asustados porque no entendían, se había cerrado el aeropuerto y ellos habían quedado prácticamente a la intemperie, pero he tenido la oportunidad de chequear esa información con autoridades de carabineros que están en el lugar y simplemente aseguran que ese es el lugar más probablemente no afectable por un tsunami o alguna catástrofe. Es un área que está definida como seguridad en el sector del aeropuerto y por eso que están en ese lugar. Y se lo digo para tranquilidad de los familiares que tenían algún pariente que está en vuelo. Ese es un poco el panorama. Ahora, los oleajes que se han ido produciendo efectivamente han sido significativos, incluso por ahí se habló de un retiro del mar de unos 6 metros en algún momento y se habían producido ya varios oleajes, pero hasta ahora no se reporta de daño significativo en el borde costero, lo que no significa que haya que bajar las medidas de seguridad porque ha sido un sismo de mucha significación, más de 8 grados. Pero que fuera el mar y por consiguiente la posibilidad de tsunami y que tenga nuevos oleajes todavía está en un momento de verificación. Alejandro, la información que tuvo en la región, Tarapacá, Tofagasta, muy intenso en los borde costero a cargo de todos los servicios de seguridad y particularmente de Tarapacá. Alejandro, ¿lo escuchas? Sí, perfecto. Sí, no, que yo te quería preguntar, Alejandro, porque se ha concentrado la información, obviamente, en lo que es la emergencia, que es en la zona costera, pero en la zona de Tofagasta hay muchas localidades en el interior, muchas de ellas que tienen construcciones antiguas, añosas, que pueden haberse afectado. ¿Manejas tu información que te haya comentado alguna autoridad que está presente en la zona de daños que se haya producido en la zona interior? Y las mineras también. Sí, bueno, en las zonas mineras, las mineras estaban preguntando a las autoridades si era conveniente que bajaran los trabajadores, pero se les pidió más bien que no, porque van a saturar las carreteras y el ingreso a las ciudades que son más bien del borde costero. Por lo tanto, eso se controló. Ahora, de daño hasta el momento no había reporte, porque yo hablé muy rápido y con algunos alcaldes, por ejemplo, el de Mequillones, que me indicaba que en el puerto de Mequillones no había daño, a pesar de moñazos, pero que sí había un desplazamiento de población a los lugares de seguridad y que había sido muy rápido. La información sobre ya daños todavía no se recibía al momento de la conversación con las autoridades. Lo mismo me pasó con la conversación con Onyemis, que están concentrados fundamentalmente en la evacuación del borde costero y que me dieron las magnitudes por escala Richter, en realidad. Y la situación, como digo, era de un sismo de muy fuerte intensidad, era un sismo de característica terremoto, pero mucho más fuerte, por cierto, en la región de Arica, Parinacota y Tarapacá. El eje principal está entre Arica e Iquique y hacia el mar. O sea, efectivamente ocurrió en el mar, lo que podría explicar que haya menos daño, pero que hay que estar atento a los odiajes. Senador, usted se encuentra en este momento en Valparaíso. ¿En qué lugar específicamente? Bueno, yo estuve en el Congreso, nos evacuaron, nos hicieron salir a todos. ¿Ya? Estaba en la torre, el 15.14, se insistió, porque coincidió un movimiento en la torre. Después yo pregunté a los porteños si habían sentido algo y la mayoría de la gente no lo había percibido. Nosotros sí lo percibimos porque estábamos en altura. Y de ahí nos evacuaron como todo el mundo al cerro y me encuentro en uno de los cerros de Valparaíso. Oiga, senador. Hay algunos actores políticos que ya han deslizado alguna crítica por una ausencia de una vocería de una autoridad política relevante. ¿Qué le parece a usted? Porque han pasado apenas... ¿Cuánto? ¿Son dos horas y media aproximadamente? ¿El terremoto no tengo el registro exacto? Vamos a las tres horas. ¿Si es necesario o si en rigor las vocerías están bien, se radiquen en autoridades técnicas como el jefe de UNEMI, en fin, sean ellos quienes le expliquen al país? Yo creo que la experiencia del 27 de febrero indicó que una vez que se producen emergencias de esta naturaleza, las mejores voces son las de las autoridades técnicas que pueden dar una información más objetiva y con un conocimiento mejor. Ahora, lo interesante en esta experiencia es que las autoridades reaccionaron rápido, que las opciones de los bordes costeros no tuvo los ritos de los movimientos tínicos que se hayan producido hace un par de semanas y, por lo tanto, yo diría que hasta ahora aparentemente tenemos un muy buen palacio. Sí, pero, senador, ¿sabe qué? Claro, eso en lo que concierne a las evacuaciones y emergencias, pero se echa de menos también el tema del orden público, porque justamente en las reminiscencias de lo que fue el 27 de febrero hay gente que pide que salga la fuerza militar o que venga bomberos, etc. y no ha habido un pronunciamiento respecto de quién va a custodiar en el fondo esos sectores que quedan solos. Ah, perfecto, no, eso no he tenido tiempo de chequearlo. La verdad que estamos todos preocupados mirando el mar y viendo la evacuación. Ahora, por lo menos, se dio la orden y acá en Valparaíso se movió mucha gente y por los reportes que yo tengo del norte es que también la población reaccionó bastante mejor que en cualquier ocasión anterior. Lo que estaría hablando de que los efectivos de seguridad y los dispositivos funcionaron. Esos dispositivos se venían preparando con especial en las últimas dos semanas porque, como les indicaba, los expertos habían advertido que el sismo que había afectado Iquique hace dos semanas atrás y que fue muy fuerte era del tipo precursor. O sea, que anuncia que viene un sismo mayor y por eso que había un plan ya listo y se puso en marcha, yo diría, con bastante rapidez. La pregunta es si usted considera que debió ya haber habido un pronunciamiento digamos oficial al respecto. Mira, no sé si tienen toda la información. De hecho, las comunicaciones se volvieron a cortar en todo Chile. Ustedes se recuerdan que un uso aquí de Valparaíso llamando a Santiago y no respondía a los teléfonos. O sea, evidentemente que no estamos mucho mejor desde el punto de vista tecnológico de los sismos anteriores y del 27 de febrero. Lo que se puede advertir, sí, es que los encargados de los dispositivos de seguridad se movieron mucho mejor y que la población reaccionó mucho mejor que en ocasiones anteriores. Ahora, respecto a vocerías, yo me imagino que en algún momento habrá ya un reporte cuando se tenga superada la emergencia. Senador, muchas gracias por este contacto telefónico desde Valparaíso y que también nos entrega a usted antecedentes sobre lo que pasa ahí en su región, en Antofagasta. Muchas gracias. Ok, un abrazo. Hasta luego, que esté bien. Algunos antecedentes un poquito más claros. Hablábamos de los vuelos hacia Iquique que está suspendido por daños a la torre de control del aeropuerto de Iquique. Bueno, se suma también al aeropuerto de Arica que también habría sufrido más de algún daño. Por lo tanto, también se han suspendido los vuelos hasta ese lugar. Sí, usted tenía información de las clases. Creo que es importante también mencionar eso. Sí, atacar no suspendió. Es que, claro, poco a poco han ido las intendencias y las gobernaciones de las distintas regiones dando cuenta. Se habla de que todas las comunas, y eso ya es una información que todavía no está 100% ratificada, pero que debiera darse a conocer dentro de los próximos minutos, que todas las comunas que participaron, por una cosa lógica además, que participaron de esta evacuación, que se van a mantener sí o sí hasta no antes de las 1 o 2 de la mañana, mañana no van a tener clases. Es una cosa totalmente y absolutamente lógica. Niños que se acuestan a las 2 de la mañana no pueden estar mañana a las 7 en el colegio. Y por último, aquí también siempre se invita al buen criterio, el buen criterio de los padres. Si consideran que no corresponde que los niños vayan a clases, no van a clases y se acabó. Y siempre es mejor ponerse en el peor de los casos. Pato, vuelvo de inmediato contigo. Permíteme unos segundos. Estamos en esta transmisión especial como la red para entregar toda la información sobre lo acontecido en el norte. Tal como estamos nosotros, entregando la cobertura sobre lo relacionado al 8.3 del norte. Pato, te interrumpí. ¿Algo tenías que decirnos? Sí, no, simplemente que el tema de la seguridad pública que Margarita le preguntaba bien al senador Guillé, al parecer puede ser, y ahí yo me declaro completamente ignorante en la materia, sería bueno que alguien lo explicara, si puede ser abordado por autoridades regionales, porque el gobernador de Iquique ya dijo que la FACH se va a ocupar de parte de la seguridad de la ciudad. Ya lo dijo, van a sumarse efectivos de la FACH al trabajo de carabineros. Entonces, me da la sensación que hay autonomía ahí. Complementa con los datos de Iquique que estarían acordonando militares la zona de la zona franca. Esa es información que está corriendo. Nosotros estamos sumamente preocupados por un montón de imágenes que están circulando en redes sociales y datos que son falsos. No hay que caer en el miedo. Esta oportunidad, de alguna manera tratemos de ser serios. Saqueos que no son. Fotos que son de otro momento. Fotos que son de otro momento y que muchos medios han caído. Nosotros estamos siendo sumamente responsables. Tenemos algunas imágenes bastante monitoreadas, las cuales son reales, como la iglesia de Guara, que estábamos viendo hace un rato, y una serie de secuencias que nos están, de alguna manera, enviando a usted a través de Twitter con el terremoto Norte MD. Ya se registró la octava réplica desde el sismo mayores, en que se produjo a las 20 horas con 46 minutos, de 8,3 grados Richter. En la octava, 4,3 grados, se produjo hace algunos minutos, 107 kilómetros al suroeste de Iquique, también se siguen manteniendo y sosteniendo algunas réplicas allá en la zona norte. Lo otro importante, fíjate que hubo inundación en Iquique. Llegó una ola un poco más adentro, que no fue mucho tampoco, pero dicen que está un consultorio en la parte de Patache, claro, un consultorio que habría afectado justamente la inundación. Es importante mencionar que está hablando en este momento el ministro Rodrigo Peñailillo, que mantiene la alerta de tsunami costera a lo largo de todo el país durante 6 horas más. Es importante mencionar aquello para que estén en conocimiento. Vamos a seguir revisando lo que dijo Marcelo Lagos hace una semana y posterior a eso volvemos con fotos que está rescatando Nicolás Copano desde las redes sociales, aquellas que están bien monitoreadas, porque como bien indicaba Nicolás, a esta hora proliferan los payasitos de las redes sociales, hay que tener cuidado con eso. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Marcelo Lagos en relación a este, en ese momento posible terremoto, hoy ya es efectivo. Ya, ocurrió el gran sismo del norte. Fue un 8.3, fue un 8.4, así que descansamos un poco más. Sí, podría pasar, podría pasar, porque la tasa de acoplamiento en esta zona, hay zonas que están más acopladas y otras zonas que están menos acopladas. Entonces puede pasar que tengamos un terremoto, estoy inventando, un terremoto solamente en el sur del Perú, un 8.5, por ejemplo, que luego tengamos acá, no sé, un 8.7 y un 8, sencillamente tenemos tres eventos que la sumatoria de ellos serían equivalentes a todo el presupuesto energético que había acumulado acá, pero en rigor, ese sería, nadie puede asegurar que va a romper así por partes. Ante la incertidumbre y rescatando lecciones de lo que pasó en Japón e en Indonesia en el 2004 y en Japón en el 2011, es mejor pensar que va a ser el peor escenario y el peor escenario es que rompe todo, rompe todo, rompe todo el segmento y tengo un tsunami grande y un terremoto grande. Nadie quiere que sea así. ¿Cuáles son las ciudades que están comprendidas dentro de este territorio que no ha sido azotado hace bastante tiempo por un terremoto? Hablamos de casi 137 años. De acuerdo. Bueno, principalmente es la ciudad de Arica, Pizagua, Iquique, Mejillones y Antofagasta son las ciudades que hoy día están potencialmente más expuestas a recibir el impacto de un tsunami en pocos minutos. Sin embargo, no son las únicas. Dada su posición de esta ruptura, lo más probable es que las ondas también se van a propagar en todas direcciones como ocurre con todo tsunami y dadas las profundidades que tenemos en las costas de Chile hacia el sur. El tsunami se va a propagar sin ningún problema hasta las costas de Valparaíso, va a impactar Constitución, va a llegar a la bahía de Talcahuano porque la bahía de Talcahuano mira hacia el norte. El río Maule desemboca y mira hacia el norte. Dichato mira hacia el norte y por lo tanto este tren de onda se va a propagar y yo te aseguro que el día que ocurra va a haber consecuencias también y eso es historia, es cosa de leer la historia y la historia dice claramente cómo se comportó el tsunami de 1877 en Tomé por ejemplo y eso está escrito en la historia. Yo lo invito a la gente que lea un poco de historia, ahí está todo. A veces no se necesita tantos enfoques cuantitativos ni fórmulas matemáticas para explicar las cosas, basta con rescatar lecciones del pasado. El domingo 16 la gente tuvo una conducta y rápidamente evacuó zona de seguridad, independiente que quedan pasos por avanzar, pero se están haciendo cosas. Las señalizaciones de tsunamis en gran parte de Chile hoy día después del tsunami del 2010 son concretas, están instaladas, la gente las ve y se ha apropiado de conocimiento. Arica tiene por ejemplo en la zona de Tierras Blancas rampas especiales para que la gente pueda subir a zona segura en un menor tiempo, eso es inédito en Chile. Los colegios y parvularios que están en zona inundable con niños pequeños en Arica tienen unos carros especiales para subir a seis niños menores y sacar y la educadora pueda transportar a más de uno o dos niños en sus brazos porque ese colegio o esa escuela ya está en zona inundable y yo no la puedo expropiar ni le puedo cerrar el permiso pero ya están ahí y hay que buscar alternativas. En rigor, como podemos estamos haciendo cosas pero ese como podemos tiene que cambiar porque ciertamente el Estado nos debe garantizar seguridad y eso pasa porque ciertamente la gestión del riesgo de desastre pasa a ser un hilo conductor transversal en cómo construimos país de aquí al futuro. Había una información que ya registrábamos hace algunos minutos pero queríamos confirmarla y finalmente lo hace el Ministro del Interior Rodrigo Peñalillo entre 250 y 300 internas de la cárcel de mujeres de Iquique se fugan inmediatamente después de este terremoto 8.3 seguiremos ampliando sobre eso y mucho más. Prácticamente toda la población ponen de esa cárcel. La PDI en todo caso dice que ya recapturó 16. Oye, Peñalillo también sostiene que no hay información de situación de saqueo así que calma toda la población que en este momento nos está viendo a través de la pantalla de la red no hay información oficial de saqueo está monitoreando esta situación y también que cada intendente y seremi deberá comunicar sobre la suspensión de clases. Después cuando le preguntan nuevamente por el tema de la suspensión de clases ya deja claro que en las zonas que han participado de esta evacuación es decir, en todas las zonas costeras del país no va a haber clases mañana. Tenemos un contacto telefónico con Fulvio Rossi Fulvio, buenas noches gracias por estar presente en esta noche de transmisión especial de la red ¿Cómo estás tú? ¿Y qué información manejas principalmente de tu zona? Bueno, la verdad que ahora voy rumbo al aeropuerto a ese vuelo especial de carabineros porque la verdad que ambos aeropuertos están suspendidos del tráfico aéreo la evaluación que me han dado de ambas incendencias primero tiene que ver con que la magnitud obviamente del sismo este es un terremoto tuvimos uno el 2005 que fue de 8,5 grados de hecho ya ha habido en algunos lugares salida de mar en general de buses de Iquique por ejemplo cerca de 200 metros desde el borde costero afortunadamente la evacuación fue tremendamente exitosa se ve mucho la tremenda cultura sísmica que existe y la responsabilidad y la preparación que hay de la ciudadanía no hay suministro eléctrico y eso lamentablemente hace que la situación sea mucho más compleja e distinto estar en un punto de encuentro una zona de seguridad con luz que estar a oscura como estamos en este minuto pero eso espero que se resuelva estaban esperando que se levantara la alarma tsunami pero la alarma tsunami no se va a levantar por lo pronto así que lo importante es que la gente esté tranquila el comportamiento ha sido ejemplar afortunadamente aparentemente daños estructurales mayores de edificios públicos privados no ha habido ni víctimas fatales en fin así que estamos a la espera de conocer el nuevo reporte en relación al tema respecto al alarma tsunami senador no me quedo clara pero usted está donde en el aeropuerto de donde yo no voy a voy a como 15 minutos del aeropuerto me vine al paraí en el paraíso del congreso estábamos en una reunión con el ministro del interior salió corriendo el ministro del interior a la UNEMI me vine a Santiago no había vuelos comerciales ni para mañana al menos no hay pero hay un avión de carabineros y me conseguí un espacio para y este vuelo especial este vuelo especial senador Rossi va a Iquique a Arica va a los dos lugares ¿cuál es la ruta? senador Rossi se cortó la comunicación lamentablemente perdimos la comunicación con el senador Fulvio Rossi Nicolás Copano está constantemente alerta de las redes sociales si te cuento Jan Filipe que se ha tomado la decisión de sacar a la fuerza armada a las calles de Iquique a partir de esta fuga de las más de 300 recrusas informa la UNEMI a esta hora tenemos ahí imágenes de lo que estábamos comentando hace un rato que están comenzando de llegar ayuda mis tíos se quedaron atrapados ahí esa es la salida de Iquique en una cuesta a una hora de aquel lugar esa es la imagen hay derrumbes para todos los que están en este momento moviéndose por carreteras que por favor mantengan la calma y que estén muy atentos a lo que esté sucediendo con respecto a esos incidentes si estás en el norte envíanos tus fotos o tus videos a Twitter con terremotos norte ahí es cuando llega la alarma la alarma de alerta presidencial que es una tecnología que lo que hace es alertar a la gente con respecto a potenciales tsunamis son los mensajes que están de los teléfonos que están registrados en esas zonas en las zonas costeras entonces hay un sistema que habilita y logra hacer la diferenciación a qué teléfonos enviarle el mensaje y a qué teléfonos no hay más antecedentes de este vuelo que nos comentaba el senador Rossi es un vuelo especial de carabineros en la cual van funcionarios de fuerzas especiales para reforzar la búsqueda precisamente de estas 300 internas que están fugadas restablecemos el contacto telefónico con el senador Fulvio Rossi tú le estabas haciendo precisamente una pregunta senador gracias por restablecer este contacto si bueno se cortó la comunicación bueno lo que te mencionaba seguramente estaremos llegando tipo 3 de la mañana yo no sé si Iquique a Arica la verdad me avisaron que había un vuelo en Norte y bueno si estoy en Arica es uno Iquique y se ve estas son las dos regiones que represento pero como te decía lo quedo claro ya porque van personal de fuerzas especiales a reforzar la búsqueda de las internas que se fugaron de la cárcel lo dijo el ministro Peña y Lillio si bueno efectivamente tengo la información de que son me parece 300 internas de la cárcel de Iquique que se han registrado justamente en el momento del terremoto y en los momentos posteriores senador es un tecnicismo tal vez pero en estas situaciones hermanos de quien queda la seguridad de la ciudad y se lo pregunto porque hay gente que dice que espera un pronunciamiento respecto de que hacen las fuerzas armadas en el caso de un saqueo pero el gobernador de Iquique ya dijo que la fuerza aérea está sumada a personal de carabineros en asegurar la seguridad de la ciudad valga la redundancia entonces como se maneja en una situación así esa situación o sea bueno la seguridad pública el orden público salvo situaciones excepcionales la maneja carabineros yo la verdad que reportes de saqueos son aislados me refiero hecho en twitter eso también hay que corroborarlo para no generar una alarma pública respecto de la gente que se dejó su casa se fija que se sube responsable en esos dichos y respecto bueno también estar personal imagino personal de carabineros de de quique en la búsqueda en relación a la interna que se habrían fugado me cuento un poco lo que dijo el ministro del interior para que llegue con novedades y en el fondo sí él admitió que hay fuerzas armadas en el fondo circulando en las calles porque están ayudando justamente en este tema de la de la de la fuga justamente también están mandando estas fuerzas especiales para que complementen pero en el fondo él lo que dice es que los cohes van a ir informando los comités de emergencia van a ir informando en el gobierno central respecto a posibles incidentes y que ellos van a estar en atribución digamos de poder pedirle a las policías locales en el fondo que salgan a cautelar estos incidentes lo bueno es que todos los comités de emergencia se formaron muy rápidamente y además con alarma tsunami o sin alarma tsunami hay que recordar que después de esta intensidad y la gente lo persigue hay que evacuar sin o con alarma en la Ica lamentablemente no hay alarma todavía hay un proyecto para alarma en Ica que la hay pero muchas veces el tiempo que recurre entre el evento y la arma es un tiempo valioso para la evacuación por lo tanto existe una cultura de hecho mira los nortinos estamos preparados con este tipo de actualidades porque desde niños siempre se nos inculcó el tener ahí la mochila con la listerna con los carros de atún agua y la radio pila eso es parte de nuestra cultura de nuestra educación y yo creo que toda ciudad que tenga un borde costero como el que tiene Arico y Quique tienen que estar preparados sobre todo en un país tan sísmico como el nuestro senador usted ya pudo contactarse con su familia y si lo hizo ¿qué fue? me escupo ahora ya se puede usar el celular pero al principio puro whatsapp pero whatsapp no funcionaba al menos perfecto senador muchas gracias por este contacto que esté muy bien usted y los suyos muchas gracias nos saluda a toda la gente del norte bueno a los que tengan luz porque la verdad que todavía hay un corte de luz en gran parte de ambas regiones muchas gracias senador Fulvio Rossi hablando con nuestro importante Jan Filipe recapitular y tratar de consolidar la información de este sismo 8,3 grados Richter a las 20 horas con 46 minutos frente a las costas de Pizagua allá a 89 kilómetros de Cuyas que es la ubicación que se dio se decretó esta evacuación y alerta de tsunami para primero para el norte después para toda la costa chilena de acuerdo a lo dicho recientemente por el ministro del interior Rodrigo Peña y Lillo esa alerta de tsunami y esa evacuación preventiva se va a mantener hasta las 5 y media de la mañana es decir prácticamente toda la noche y aparte de la madrugada 6 horas va a estar vigente esta alerta en toda la costa de nuestro país ya se han reportado ingresos del mar a algunos sectores de Arica de Iquique de 200 300 metros todavía nada muy destructivo pero están monitoreando el nivel del mar las mareas para lograr determinar si es que puede existir alguna ola mayor o algún ingreso mayor de agua a las costas que están ahí directamente involucradas que están cerca del lugar del terremoto ya sea en Arica Parinacota como también en la región de Tarapacá pero es muy importante ese dato para la gente que está en sintonía de la red que está en la costa de todo el país hasta más o menos aproximadamente las 5 y media de la mañana se va a mantener esta evacuación preventiva por parte del gobierno a no ser que haya una nueva voz más adelante y no es de tontera perdón o de prevención si es que habló el director de la UNED y me dijo que se han detectado disparidades en la marea entonces no es un asunto que no hágalo posible riesgo y hay gente fíjate informaban que en Tarcahuano se fue a mirar que pasaba en la costa y tuvo carabineros que llegara a sacarla Pato Muñoz Nico voy inmediato contigo Pato Muñoz tenía una información si no son dos avisitos de utilidad pública el gracioso que es una foto de Antofagasta es de las manejadas del año pasado desde julio de 2013 se confirmaba la foto totalmente falsa del mar y lo otro es que una persona denuncia Don Gato precisamente denuncia micros en Viña del Mar cobran mil pesos por el traslado de la gente a zona de seguridad no es el momento de profitar muchachos un momento de orgullos y lo otro bueno el 27F ahí fue el epicentro la gente está en calma en los cerros así que no orgullos por supuesto del comportamiento sísmico de los chilenos que destacaban todo el mundo hasta ahora como han ido subiendo los cerros como se han ido comportando entonces de esa forma funciona en el minuto a minuto hay mucha gente preocupada de las mascotas a esta hora de como se encuentran de que la lleven las tranquilicen etcétera etcétera lo mismo con cómo están los servicios de internet según algunos datos de la subtel la situación está bastante normalizada en relación al uso de internet móvil no así en algunos colapsos con respecto a las líneas telefónicas nosotros seguimos aunando criterios con el hashtag terremoto norte mb vamos a revisar lo que dijo Marcelo Lagos estamos haciendo constantemente ese ping pong para enterarnos más también de la teoría de lo que guarda relación con un movimiento telúrico de envergadura como el que se registró a las 20.46 en el norte de nuestro país 8.3 Richter vamos a ver lo que dijo Marcelo Lagos y ya seguimos entregando información desde acá del estudio de mentiras verdaderas pero en compañía de todos los colegas de la red te quiero mostrar esta información de la segunda Marcelo 432 temblores en el norte en 10 días y red sismológica nacional opera a mitad de su capacidad óptima que es lo que titula la segunda bueno ahí estamos en Casa Herrero cuchillo de palo y lo que está diciendo esa noticia y que no tiene nada de mentira es de que el país más sísmico del mundo tiene una red sismológica que ciertamente no está a las alturas de lo que está pasando en nuestro país te hago un ejemplo cuando fue la erupción del Chaitén el 2 de mayo del 2008 al poco tiempo se armó una propuesta para armar un sistema de monitoreo de volcanes un sistema de alerta temprana que hoy día lo coordina bajo el alero del Servicio Nacional de Geología y Minería Serna Geomin pero está el OVDAS está instalado en Temuco y hoy día hay una serie de instrumentos cámaras IP que están monitoreando desde el 2 de mayo del 2008 hoy día los volcanes cuando entran en actividad horas antes se sabe lo que está pasando horas antes se saca la gente hoy día ninguna erupción está ocurriendo así espontáneamente y nadie sabe lo que pasó ¿por qué? porque hay un sistema robusto que se instaló que operativamente funciona se destinaron los recursos y hoy día está creciendo y sigue creciendo y demanda el monitoreo de todos los volcanes que están en Chile eso se está en proceso el tema sísmico el tema tsunamis el tema aluviones el tema deslizamiento el tema nieve intensa el tema frío el tema heladas el tema cambio climático el niño la niña todos estos eventos naturales que nos van a seguir acompañando por siempre demandan sistemas de alerta demandan sistemas instrumentos de calidad esto es un tema este es un tema país y por lo tanto ciertamente todo indica que debemos converger a tener algo lejos lejos más robusto de lo que hoy día tenemos yo creo que si llega a ocurrir un terremoto hoy día con lo que todo lo que significa nos vamos a dar cuenta que el trabajo por delante es gigantesco todavía este es un tema país que es informar de la mejor manera posible lo que acontece en el norte estamos viendo imágenes de la evacuación en Valparaíso según tengo entendido evacuación en Valparaíso y se acaba de confirmar la suspensión de clases en la región de Valparaíso en la provincia de Valparaíso también de San Antonio la información que se acaba de entregar por parte de los responsables de la educación allá en la zona como dijo el ministro Peñalillo cada región va a tomar autónomamente la decisión y ya se ha confirmado también en Valparaíso Viña del Mar y también en la provincia de San Antonio que se suspenden las clases antes de seguir quiero agradecer a nuestro compañero Pato Muñoz quien se tuvo que ir porque va a estar entregando más información mañana temprano en hora 7 información que va a estar fresquita también nosotros seguimos aquí al pie del cañón Nicolás Copano tenemos más información el alcalde de Alto Ospicio hace pocos segundos se informó que hay dos muertos luego de este terremoto reiteramos primera víctima fatal es reportada a las 23 con 55 infarto ¿no? uno por infarto en Alto Ospicio sí uno por infarto en Alto Ospicio el otro no hay detalle reiteramos entonces hay dos muertos luego de este terremoto Aerolínea Sky se suma LAN y también suspende vuelos al norte del país y por lo demás Rodrigo Peña y Lillo indicó frente a la inquietud en redes sociales a que la huelga de Trending Topic está ahora de que la presidenta Bachelet está muy preocupada y pendiente de lo que está ocurriendo que probablemente es uno de los temas políticos que vamos a ir enfrentando en la semana con respecto a esta situación que se está dando a lo largo del país ¿no? ¿Cómo para sacar ventaja de la situación política en el mundo? En este momento Coque está a full en redes sociales pegándola al gobierno todo eso indudablemente va a encantar en otros debates pero también a este nuevo estilo que no se parece al presidente Peñera indudablemente que era salir a la primera aquí va a haber críticas porque habló porque no habló porque apareció porque vino este porque vino este otro porque apareció porque no estuvo la crítica para venir por lo que pase o por lo que se haga a partir de esta noche de más está decir y recordar a nuestra clase política que es un momento de afanes colaborativos y no de sacar dividendos personales ni políticos es lo que vemos también como país esto también de mandar saludos etcétera al final es medio raro lo que sí lo que sí se puede confirmar es que iba a haber un punto de prensa se armó en la moneda la presidenta suspendió sus actividades de mañana y finalmente también parece que se corre para mañana este tema del punto de prensa en la moneda así que seguiría en el fondo siendo la voz oficial ministro Peña y Lillo desde la UNEMI perfecto yo quisiera pedirle al señor director primero imágenes de lo que está reporteando las redes sociales y en segundo lugar si podemos ver el mapa del impacto el mapa del impacto que es increíble que está circulando en este momento está la portada mira esas son imágenes de Iquique estamos monitoreando de algunos daños evacuaciones en el norte de Chile eso es Antofagasta como la gente se acumuló en las calles y comenzó a correr hacia las áreas indicadas por la autoridad estamos monitoreando todas las imágenes que nos llegan esos son tacos se provocaron en un montón de partes a lo largo del país un montón de movimientos y vemos detrás tuyo Janfi la calma a la gente la evacuada en Antofagasta es increíble un verdadero ejemplo la verdad hubo lugares donde fue ejemplar pero hubo otros como por ejemplo la quinta región donde la gran cantidad de personas que tomó los autos e hizo lo incorrecto que no seguir a su autoridad y pensar en su vida más que en un bien es preocupante por eso mismo según las fotografías que logras recabar tú Nico se mantuvo la luz eléctrica inmediatamente después del sismo claro el tema del auto algunos pensarán que quieren salvar el auto de que venga la ola y se lo lleve otros pensarán que les va a salir más rápido y el auto para llegar a la zona segura pero como se arma una gran congestión y mucha gente piensa lo mismo de que la mejor alternativa es en automóvil y finalmente hay varios riesgos uno de quedarte atrapado en un taco que el auto que tiraba en cualquier parte y a la larga que se pueda provocar algún accidente que pueda atropellar a alguna persona por eso siempre el llamado que se hace a la gente es a que salga saliendo a pie que de acuerdo a las imágenes que se reportan a través de las redes sociales en el norte de nuestro país parece que fue una evacuación ejemplar la que se vivió y la que hemos tenido durante esta jornada Sí, la otra imagen del momento en la que está de Tastullio y Jean-Philippe que es la iglesia de Guara para ser exactos que tiene la torre caída la imagen que estamos en este momento viralizando entre muchos quienes están en las redes sociales nos pueden enviar su apunte con terremoto Norte MV el minuto a minuto lo estamos viendo en la red le indicamos nuevamente se va como el flujo del tema o sea la alarma sigue la alarma se mantiene hasta alta hora de la madrugada Sí, se va a mantener de acuerdo a los cálculos que hemos sacado tras lo dicho por el ministro Peña y Lillo alrededor de las 5 y media de la mañana porque habló de 6 horas más si uno hace el cálculo será a las 5 y media de la mañana preliminarmente la hora en que se debiera levantar la alerta por supuesto todas estas son decisiones técnicas que toma el SHOA del Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de la Armada y en comunicación con el NOA que es el centro de los Estados Unidos que está en Hawái de acuerdo a las mediciones que se hagan de las intensidades de las mareas de las variaciones de las mareas eventualmente podría adelantarse pero la información que contamos en este minuto y que es serio y responsable entregar la evacuación del borde costero se va a mantener al menos hasta las 5 y media de la mañana de acuerdo a la información entregada por el ministro le tiró Rodrigo Peñalillo seis minutos en la sede de la UNED hay otro dato último minuto clases suspendidas en provincia de Valparaíso San Antonio sector interior de la quinta región con excepción de Casablanca y bueno también Gendarmería evacuó 129 reos de la cárcel de Coronel además de la cárcel de Lebu y Arauco como prevención en caso de inundación ojo con eso son otros factores que se suman a este escape segura obviamente que se tiene que evacuar esos reos y eso es lo que está haciendo en este grito de Gendarmería tanto en Lebu como en San Antonio también lo están haciendo vamos a continuar escuchando lo que dijo Marcelo Lagos hace aproximadamente una semana en nuestro programa en relación insisto a lo que en ese momento era el posible terremoto del norte del país a las 20 con 46 horas del día de ayer ya del día de ayer se hizo efectivo justo vamos a revisar lo que dijo Marcelo Lagos parte del comportamiento del proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana tiene un comportamiento segmentado hay sectores de que históricamente rompen rompen el norte de Chile más o menos hasta la península de Mejillones luego de Mejillones más o menos a la costa de la Serena de la Serena más o menos hasta Pichilemu de Pichilemu al Golfo Arauco del Golfo Arauco a la península de Taitao más o menos esos son como segmentos donde recurrentemente han ocurrido eventos históricos el de 1730 la zona central de Chile rompe más o menos desde la Serena hasta Pichilemu es un evento muy largo como el del 60 que rompe desde el Golfo Arauco hasta pasado el canal de Chacao Chiloé archipiélago de Cholo y llega a la península de Taitao entonces yo piso ahora esta zona ha tenido terremotos al sur de la península de Mejillones tenemos el del 95 tenemos el del 1922 etcétera han pasado cosas aquí pero nunca se han conectado con alguno del norte grande claro ¿qué pasa que ahí tendríamos un largo de ruptura? la verdad que sí gigante el 60 tuvo un largo de ruptura de más de 800 kilómetros de largo y es por eso que es un y el desplazamiento alcanzó casi 40 metros y es por eso que tenemos un terremoto 9.5 ahora la verdad que el currículum de Chile nos indica que somos un país que podemos producir terremotos gigantes yo creo que nadie puede descartar un escenario de que ocurra otro gigante en Chile han ocurrido en el pasado el 60 ocurrió uno y podrían ocurrir en el futuro sin embargo veo poco probable de acuerdo a los instrumentos instalados en la zona y algunos estudios que han logrado calcular la tasa de acoplamiento en esta zona donde ciertamente la zona que está más roja digámoslo así es ciertamente la zona de esta brecha sísmica esta laguna sísmica sin embargo un poco más al norte y un poco más al sur la cosa se suaviza los instrumentos indican que las placas no están si claramente tenemos distintas zonas rojas la verdad es que en términos generales desde Arica hasta Pichilemo podríamos tener un terremoto grande sin ningún problema pero particularmente hay una zona roja que es la zona que va desde Tirúa hasta el canal de Chacao aproximadamente esa zona también tiene tasas de acoplamiento importantes que podrían transformarse en un terremoto en cualquier momento sin ningún problema ahí estábamos escuchando las declaraciones de Marcelo Lagos que nos explicó muy didácticamente qué es lo que eventualmente podía suceder con un sismo de envergadura repito se hizo efectivo a las 20.46 del día de ayer ya porque ya pasamos a las 12 y Nico Copano nos trae de colación un mapa en el cual se describe el nivel de impacto mira, si podemos en este momento observarlo señor director acá hay un factor que es clave importante es la cantidad de centímetros en que subiría la marea y si podemos achicarlo en este momento esto es Arica y Quique y esa es la intensidad y la fuerza o sea toda esta energía libera este movimiento sísmico y eso genera las diversas olas este fue un reporte de proyección del tsunami en su momento pero la energía que se libera es bastante increíble Fernando Pocero en Twitter si me puede ayudar mi amigo se está tirando la cantidad de fuerza esto tiene menor fuerza en todo caso que el tsunami del 27F una cantidad de energía liberada por dinamita si pudiéramos compararlo por kilotones es mucho menor que el 27F pero tal como nombró la autoridad en su momento hay que estar cuidándose pero no de alguna manera alertándose en exceso no es lo mismo que va a suceder si va a suceder el peor escenario por tanto todavía llamamos a la calma es importante también apelar Nico cuando te invito que retomemos nuestro asiento al sentido común como bien lo decía Sebas Nahola hace unos minutos si se va a mantener esto hasta las 5 y media esta alerta de tsunami preventiva para toda la costa de nuestro país evitar enviar a los niños al colegio donde todavía tampoco se ha manifestado ninguna autoridad para que no tiene sentido no tiene sentido esperar la declaración oficial si van a estar evacuados seguramente hasta esta zona de la madrugada no tiene sentido que mañana vayan a clase ahora los de aquí de Santiago y de la zona interior no se han patudo porque mañana tienen que ir a clase no va a faltar el alumno barça que no va a querer ir al colegio oye el dato que tu pedías no lo universitario mañana el dato es bien impresionante porque la diferencia que hay entre por ejemplo un 8,3 como el de hoy como un 8,8 que tuvimos el 27F si lo medimos en toneladas de TNT de dinamita claro de dinamita la diferencia es de 25 millones de toneladas entre un sismo y otro si hacemos ese cálculo que habitualmente se usa para medir la diferencia es decir el 8,8 tuvo 210 millones de toneladas y el 8,3 25 millones de toneladas o sea porque las escalas de acuerdo todo esto lo hemos aprendido tanto porque hemos tenido tantos movimientos en los últimos 4 años que poco a poco uno ha ido aprendiendo en el fondo la escala de Richter no es que haya una relación o sea el paso del 5 al 6 no es igual que el paso del 6 al 7 ni el 7 al 8 y de ahí para arriba ni siquiera a nivel de décima un 8,4 de menor envergadura que un 8,5 desde el punto de vista del impacto es mucho menor no es una relación matemática en el fondo la que tiene la diferencia entre un sismo 8,8,3 8,5 u 8,8 como fue que tuvimos el 27F aquí en la zona central del país Mario Pardo que es sismólogo de la Universidad de Chile dice que la fractura abarca 200 kilómetros de los 600 kilómetros que se esperaban es decir dos tercios de la zona que se esperaba se viese afectada no se movió en este sismo y es lo que mantiene en alerta a todos aquellos que son técnicos en el área sismológica nosotros estamos acá en esta cobertura especial está Nicolás Copano Sebastián Esnaola Margarita Jan que se une vigilantes con mentiras verdaderas para entregar toda la información que principalmente se está dando en las redes sociales porque las autoridades no se han pronunciado oficialmente más allá del ministro del interior Rodrigo Peña y Lillo y algunos gobernadores e intendentes sí, oye comentar tres réplicas en menos de 10 minutos reiteramos tres réplicas en menos de 10 minutos de la zona norte del país 3,9 a las 23,23 4,6 a las 23,27 y 4,7 a las 23,32 pero se llaman 11 efectivamente se va son 11 las réplicas se van sumando hay un 3,4 a las 23,40 en la zona de Cuya según me informan desde la sala de información que agradecemos por supuesto ahí está ahí están los datos serían 12 entonces las réplicas desde las 20,46 del día de ayer cuando se registra este 8,3 y también mucho de lo que estaba sucediendo en el norte hacía prever un hecho como este había movimientos inquietantes desde hace ya varios días por eso estábamos todos a la hora a mí me llamó la atención una declaración que tuvo el fin de semana Sergio Barrientos el sismólogo jefe de la Universidad de Chile que dijo que estaba en el fondo confundido con el tema que no entendían qué es lo que estaba pasando que no correspondía a un encambre sísmico que algo estaba pasando y que había una anormalidad una anomalía de acuerdo a lo que al conocimiento que ellos tienen y que siempre esa es la variante científica muchas veces se critica cuando aparecen otras personas que quizás no tienen la especialidad científica respecto al tema quieren un científico diciendo cuidado hay algo raro que está pasando y hay algo que no logramos comprender y la ciencia no nos permite predecir qué es lo que va a ocurrir bueno esto era lo que estaba pasando se estaba fraguando un movimiento mayor que fue el que ocurrió cerca de las 9 de la noche de hoy tenemos un contacto con Felipe Muñoz desde Iquique para entender mejor también la situación de las reclusas que se fugaron en la cárcel de mujeres de esa ciudad Felipe buenas noches hola buenas noches Felipe qué información tiene respecto a esta fuga de las 300 internas de la cárcel de mujeres de Iquique mira justamente ahora me encuentro con el cerevis del gobierno Luis Choca no sé si él podrá el cerevis por favor podría colgar el envío en este momento por favor ya acá Luis Choca se viene del gobierno aló buenas noches Seremi buenas noches gusto saludarlo acá desde mentiras verdaderas de la red estamos transmitiendo en vivo y en directo intentando recabar la mayor cantidad de información en torno a lo que pasa en el norte y queríamos saber qué es lo que pasa también con la fuga de 300 internas de la cárcel de mujeres de Iquique bueno la información que nosotros tenemos es que la población penal habría evacuado hacia la zona de seguridad del recinto penitenciario en este momento esto precisamente con su corresponsal aquí en Iquique y nos encontramos en la afuera de la cárcel de Iquique que está dentro de la zona inundable y la verdad es que se ve en absoluta calma lo que sí podemos decirle es que en estos momentos se está desarrollando un incendio de proporciones en un sector tradicional del morro de Iquique y en este momento se encuentra trabajando en el lugar de las tres cuatro compañías de cuerpos bomberos de Iquique para controlar esta emergencia pero lo que podemos informarles es que en la cárcel en el recinto carcelario la situación se aprecia con total y absoluta normalidad le habla Margarita Janky buenas noches quería saber respecto se comentaba que podía haber cierto temor al grado de peligrosidad de estas fugadas en el fondo pero lo que me dicen es que no están generalmente condenadas por temas de violencia o homicidio o algo así sino que es más bien por tráfico de droga ¿cuál es el perfil de estas fugadas? mire la información que nosotros tenemos es que no 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 confirmación de esa información lo que sí le pueden decir estamos afuera de la cárcel y la situación se ve con absoluta normalidad y las resultas debían estar en un sector que es zona de seguridad interior del recinto y eventualmente si ameritan la situación ellas evacúan por una puesta posterior hacia la zona de seguridad si se ve y el tema es que la fuga de estas internas fue confirmada por el ministro del interior y también ya se da cuenta de la recaptura de seis personas perdón le repito le reitero nosotros no tenemos ninguna confirmación de fuga de reos ni de fuga de reas eso es increíble nosotros estamos le insisto en este momento tenemos una situación de emergencia bastante bastante compleja es un terremoto no menor en la región y por lo tanto le insisto los rumores la verdad es que en estos casos nos tienen de muchos lo que sabe que lo que pasa es lo siguiente esto lo está planteando lamentablemente es un rumor y yo en este momento le estoy señalando que me encuentro fuera de la cárcel y la situación es de normalidad contradice al ministerio del interior en este momento quien informa de la fuga de 300 reclusas y se ha esparcido por todos los medios del país estamos sorprendidos por lo que nos cuenta bueno nosotros en estos momentos le insisto estamos fuera de la cárcel y lo que pueda es que las reclusas deben haber evacuado si quiere podemos tomar contacto vamos a ir con su corresponsal a dar la vuelta por todo el entorno a la cárcel y podemos chequear y confirmar esa información es muy interesante lo que nos cuenta o sea 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 mantiene el contacto con el corresponsal le parece si por supuesto lo esperamos de todas maneras si bueno aquí claramente tiene que haber un cruce de información probablemente nosotros estamos cómodamente sentados aquí en Santiago y aquí puede haber una locura y que a lo mejor el Ceremi no está informado pero si está confirmada la fuga de 300 internos de la cárcel femenina de Quique si está confirmada la recaptura de 16 de ellas estamos viendo un reporte del diario en este momento tenemos información de ADN Radio donde tenemos que el titular de 300 internos de la ciudad de Quique se fugaron tras terremoto 8.2 en el norte de Chile y es información confirmada también por el Ministerio de Interior pero como bien dice Sebastián en ahora la situación en el norte es distinta las prioridades también deben ser diferentes y entendemos esa situación por eso quizá el Ceremi no maneja esos últimos datos hay confusión como siempre invitarles a de alguna manera procesar la información él puede estar creyendo algo válido que es que hay mucho rumor en este momento circulando en internet muchas imágenes que no son oficiales Jean Philippe mucha imagen de archivo que está volviendo a aparecer y por lo mismo le invitamos a que se queden con nosotros en la red que estamos observando con mucha atención y mucha minuciosidad todo lo que está sucediendo y también llamándolo a la calma a que prefieran comunicarse a través de redes sociales y no a través del teléfono de la red de datos se reporten lo importante en este momento no es estar comunicando todo el tiempo sino reportarse contar a través de internet a Facebook, Twitter dónde están cómo están nosotros en Terremoto Norte MB recibimos sus apuntes Carabineros también a través de su Twitter oficial arroba carabdechile dice Carabineros recibe últimas instrucciones antes de viajar al norte para efectuar servicios preventivos y de control quiero una información que también habíamos entregado nosotros hace algunos minutos en el programa pero que ahora ya se confirma absolutamente a través de la cuenta oficial de Twitter de Carabineros de Chile estamos en esta cobertura especial repito analizando todo lo que acontece con este gran sismo de 8.3 8.2 también apuntan en algunos medios de comunicación es información que sin duda se va a corregir conforme avanza la obra 8.2 fue la información de los gringos y 8.3 fue la información que se dio por acá en Chile esa en el fondo es la diferencia de un grado que obviamente hay diferencia en la utilización del instrumental para medirlo por eso se produce este margen no siempre hay unanimidad entre lo que dice el Servicio Sismológico de Estados Unidos con lo que se puede medir acá en nuestro país mientras nosotros seguimos recabando toda la información que nos llega vamos a seguir escuchando declaraciones de Marcelo Lagos quien estuvo hace una semana en nuestro programa ya nos daba ciertas directrices sobre este movimiento no podemos dejar que esto nos vuelva a pasar que nos pille de sorpresa algún fenómeno extremo de la naturaleza vivimos en uno de los países más dinámicos de la tierra y estos fenómenos nos van a seguir acompañando por siempre entonces de una vez por todas todo lo que ha costado la reconstrucción hoy día estos casi 30 billones de pesos que nos hemos gastado en reconstrucción y quizás más imagínate si no hubiera ocurrido el terremoto y lo hubiéramos concentrado en emergencia en fortalecer los sistemas de alerta temprana la educación los principios del marco de acción de Yogo que es un marco que firmó Chile en el año 2005 y que nos invitan a tener comunidades resilientes y países resilientes porque ciertamente estos eventos condicionan desarrollo ciertamente grandes eventos nos hacen retroceder en 10 mil teorías que tenemos como país y es importante aprender a convivir con ellos desde allá hoy día por ejemplo el tema tsunamis lo ve el profesor de física en el colegio ya no se ve en el ramo comprensión del medio social por lo tanto el estudiante el niño la niña lo ve como un fenómeno físico como una onda que se genera que perturba el fondo oceánico y impacta la costa como un fenómeno físico pero un tsunami no es solamente un fenómeno físico es un fenómeno físico un peligro natural pero que interactúa con comunidades costeras es un fenómeno social ciertamente y lo social es un tema que no puede desmembrarse por lo tanto esto implica si o si una mirada transversal en educación lo que tiene que hacerse ciertamente es que estos contenidos vinculados con la gestión del riesgo de desastre implica que tanto en literatura como en matemáticas como en ciencia como en artes como en todo transversalmente el tema se trata en cada nivel desde pequeñitos hasta la ancianza media tiene que ser un tema de Estado no basta con un curso especial no basta con un libro especial del manual de procedimientos para convivir con los eventos en otro extremo sino que es una mirada transversal y eso implica ciertamente una adaptación a todos los problemas que ya tiene gran parte de nuestra vocación en integrar esto porque comunidades educadas son comunidades preparadas la función del Estado en la situación particular que está enfrentando el Norte hoy ¿cuál debería ser? porque lo hablabas en comerciales y me quedé pensando en lo que tú decías lamentablemente en Chile funcionamos después de que pasó entonces cuando tengamos un movimiento grande existe este deslín de responsabilidades no, yo dije pero es que no forma parte de mi autoridad en ese momento entonces ¿qué es lo que debía hacer el Estado ahora en función de prevenir lo que podría acontecer en el Norte? la verdad es que ahí entramos en varias cosas la verdad es que el día que existan responsabilidades por las consecuencias de eventos naturales extremos las cosas ciertamente se van a hacer de otra forma ponerle nombre y apellido en el fondo claro independiente que pasen 30 años porque hoy día si tú miras por ejemplo el plan regulador de Arica el plan regulador de Arica no tiene ninguna restricción al desarrollo urbano por amenaza de tsunami el plan regulador de Arica hoy día dice que las principales amenazas naturales son los desbordes de ríos el río Yuta quizás que está y el río San José o la posibilidad de deslizamientos en las partes altas pero el tsunami no está y ciertamente la gente se pregunta ¿cómo siguen urbanizando el borde costero? pero en rigor el borde costero se está urbanizando porque el instrumento que tienen ustedes de planificación lo permite y lo mismo pasa en la Serena y lo mismo pasa en Ikea y lo mismo pasa en Antofagasta la verdad es que en el papel la gente no se apropia de lo que dice el papel estos instrumentos tienen espacios de participación ciudadana yo invito a todos los chilenos a que participen activamente en esos espacios de participación ciudadana y que pongan su opinión crítica sobre cómo convivimos con estos fenómenos pero paralelamente a ello el Estado debe garantizarle seguridad a las personas tu vivienda no puede ser destruida por un tsunami porque todos sabemos que un tsunami puede llegar al borde costero por lo tanto el uso residencial tiene que tener un desarrollo con restricciones en el borde costero o medidas estructurales de mitigación que te garanticen seguridad ups no puede ser que ups un tsunami borró del mapa tres manzanas completas en Dichato o cuatro manzanas completas en Constitución en rigor eso no puede volver a pasar y eso implica pero independiente de ello hay que entender también que hay muchas ciudades costeras que ya están emplazadas en el borde costero ampliamente densificadas urbanizadas y yo no puedo borrar eso de la historia sin embargo hay otras ciudades en Chile que hoy día se están desarrollando que están en procesos de expansión urbana que están en procesos de reactualizar sus planos reguladores y este es el momento de hacer ordenamiento territorial y eso implica pensar con propiedad hoy día quizás no veo al tsunami como un peligro pero después que ocurre después que tengo miles de víctimas y destrucción y consecuencias graves ciertamente la verdad es que ahí hay que hacer un mea culpa la verdad es que yo creo que ese es un tema serio en Chile el tema de los eventos naturales extremos no sea considerado de forma adecuada en los instrumentos de planificación territorial si bien la ordenanza general de urbanismo y construcciones exige en su artículo 2.1.17 que todo instrumento debe incorporar un estudio fundado de riesgos en rigor independiente que se haga la incorporación de medidas concretas que restringan o modifiquen o recomienden bajar densidades relocalizar infraestructura crítica proponer el uso de áreas verdes etcétera es un tema que hoy día es muy muy flexible porque ciertamente la presión inmobiliaria la presión de las empresas constructoras el negocio que implica el borde costero el valor del suelo etcétera ciertamente es un tema que el lobby que hay ahí juega un rol fundamental también en el desarrollo de municipios a veces sencillos municipios pobres que tampoco tienen la capacidad para hacer contraparte técnica de estas presiones que surgen de más arriba este es un tema que ciertamente implica una discusión de gran aliento y que lo más probable que espero este gobierno en un adelante se desarrolla así Nicolás Copano llegamos con el minuto a minuto de lo que sucede a lo largo del país con la información dos replicas más que aumentan a 14 primera 23.52 y tuvo una bendición de 4.7 mientras que a las 12.4 se registró un sismo de 5.0 como decís tú oye tenemos tenemos un contacto con Wilfredo González corresponsal de Arica Wilfredo buenas noches que es lo que se respira cual es el ambiente allá en Arica en este momento hola ya Felipe como estas buenas noches muy bien Wilfredo preocupado por lo que acontece allá en el norte me imagino que tú nos tienes más información mire estamos bueno la población ya relativamente tranquila las réplicas que te escuchaba recién bueno son poquito acostumbrados a los temblores en esta zona entonces son medianamente perceptibles la más grande la de 5.0 y tanto que fue rato atrás pero más allá de eso la zona que es de alto riesgo fue evacuada muy rápidamente eso significa más de 80 85.000 personas que fueron más que nada fue una auto evacuación fíjate la policía carabineros investigaciones más que nada tuvo que ordenar un poco el cuento porque mucha gente lamentablemente responsable saliendo en vehículo algunos hasta en camiones y eso complicó un poco la evacuación de la gente que iba a pie con el riesgo de que pudiera ocurrir algún accidente algún atropello y otra cosa ¿cuál es la situación actual de la ciudad? ¿hay luz eléctrica? ¿hay señal en los teléfonos? ¿hay agua potable? un 30% de la población está con luz agua potable hay sectores que no tienen señal telefónica de celulares intermitente todavía la alerta de tsunami hasta las 5 de la mañana aproximadamente se han habitado cerca de 9 escuelas como albergue y esperar un poco que las autoridades a nivel central y regional vean el tema de la alerta de tsunami que es lo que más preocupa en este momento se ha hablado de un aumento de la marea de 2 metros y medio de alguno leque intermitente que podría estar pasando hasta eso de las 5 de la mañana ya se respira un poquito más de tranquilidad las réplicas gracias a Dios no han sido más allá de la cantidad no han sido tan fuertes como ocurrió con el terremoto en el sur y se espera más que nada eso quizá un aumento de la parejada pero no al parecer un tsunami las características del sur del 25 de febrero gracias a Dios pero te quiero hacer una pregunta fíjate me acepta la duda porque he escuchado varias versiones respecto a que no hay sirena o alarma en Arica es porque había y se cortó la luz las sirenas las sirenas que existen en Arica no son como las que existen en Miquique por ejemplo que funcionan incluso con grabaciones y cosas así yo que vivo en el sector que estoy muy cerca de una sirena de una subcomisaría no sonó lamentablemente hay un problema ahí con dos cosas una con el tema de la sirena y otra con el tema de la evacuación en el sector de seguridad que es pasado la avenida Capitán Ávalos y el cerro lamentablemente ahí no hay vías de escape la gente tuvo que escalar y ayudado por el resto de las personas que estaban ahí para poder subirse al cerro y estar un poco más en altura porque el sector de inundación en el sector del 11 de septiembre o la cardenal Raúl Silva Enríquez es hasta el mismo cerro según los mapas que se han entregado por el show y por la UNEMI Wilfredo ¿y cómo se logró informar la gente en Arica? sabemos que minutos después se cortó la luz gran parte de la zona se cayó la sirena de la televisión también de muchas de la radio ¿cómo lo hicieron finalmente cuando la gente salió arrancando por decisión propia? la prevención es bastante grande por parte de la misma gente mucha gente con sus radios a pila hay algunas radios de Arica que funcionaron gracias a Dios y el resto carabineros a través de sus patrullas con los anteporrentes que manejan los vehículos que se fue ahí ordenando el tema de la evacuación en el sector de norte en el sector de 11 de septiembre que era lo más preocupante que era el sector de riesgo por el tema de inundación pero como te digo gracias a Dios la evacuación fue bastante rápida la gente bastante precavida y bastante certera en ese el buen chileno aquí en Arique un temblor muy fuerte la gente evacúa por precaución eso es lo bueno nos decía un senador que es justamente tan como curtido pero no quiero dejar pasar el tema de la sirena es porque hay una polémica porque dicen que hay un problema de licitación para abastecerlas de luz porque funcionan a luz el senador Rossi nos decía que no hay no, la sirena se instalaron hace algunos años atrás se hizo una prueba en algún momento pero después nunca más funcionaron yo no sé si es una licitación porque como te digo en la comisaría del sector de allá hay una en las hostas no sé bien dónde están ubicadas pero no funcionan dicen que está mala pero tendrá que existir algún otro sistema es una cosa obvia en un temblor de estas características obviamente se va a costar la luz y simplemente buscar estos sistemas para que después funcione en la noche no sé y el tema de la evacuación como te digo en el sector del cerro que no hay vías de escape o sea tú llegas allá y chocas con el cerro porque el cerro está cortado de tal forma donde se hizo la carretera nueva y no hay forma de subirlo si no es escalando y así lo hizo la gente Wilfredo se habla también y nos llega información de desprendimientos en el morro ¿de qué envergaduras son? sí, mira no fueron tantas como el año 85-86 que fue un terremoto de menos magnitud que fue de 6,8 pero que produjo más daño que este fíjate el desprendimiento de roca el morro está muy resentido desde hace mucho tiempo y si hay mucho requerido suelto después del último movimiento del año 86 del 2005 que fue en junio quedó bastante resentido pero un desprendimiento que no provocó mayores altercados gracias a Dios no circulan vehículos quizás en ese minuto por ahí el tema de la carretera también hacia Iquique hay desprendimientos pero no tan grande no está la ruta cortada lo mismo que para el interior para Puche vivir más allá hombres pequeños no hay mayor percance y mayor situación de gravea en ese sentido Wilfredo se han reportado daños a viviendas el ministro dijo que no se reportaban daños mayores sí en algunas situaciones puntuales pero de acuerdo a lo que tú has podido recorrer o que quizás se han informado los medios locales de daños concretos en estructuras importantes allá de la zona de Arica en estructuras importantes no el casco antiguo que hay mucha construcción todavía de adobo y ese tipo que son muy muy antiguas y seguramente se ha producido problemas pero lo que es en la ciudad en general y es lo que comentaba con algunas personas el tema del terreno aquí el terreno es mucho más duro aguanta y resiste mucho más más reposo pero fíjate que no grandes situaciones de escuchón o mañana verdad no sé muestran canales no van a encontrar eso porque el terreno gracias a Dios es diferente al sur pero más allá del casco antiguo y los rendimientos de tierra o de rocas del morro y del sismo que fue llovió en cuarto piso fue bastante fuerte todavía estamos con las cañuelas tiritando de bulo así que más allá de eso gracias a Dios no como te digo aquí hay una prevención de la gente en cuanto a este tema si el temblor es medianamente fuerte la gente evacúa por precaución y eso está súper admirable yo creo estamos muy agradecidos de este contacto te mandamos un abrazo fraterno a ti y a todos los ariqueños y esperamos que esta situación vuelva a la calma y a la normalidad dentro del pronto del tiempo más pronto posible muchas gracias las clases están suspendidas aquí en la región el tema que quizás nos incomoda nos pone un poco nervioso el tema de la luz que estando sin luz y la réplica y uno se pone un poco más nervioso pero esperemos que durante la noche ya no pase más nada una última pregunta es muy corto el agua el agua porque yo tuve información en algún minuto de fuentes fidedignas de que es posible que pudieran cortar el agua no han tenido problemas con el abastecimiento ¿no? mira no hay problemas de matrices todavía quizás por precaución hay algunos sectores por ejemplo donde yo digo que el agua no se cortó en el momento se cortó al rato después ah ya pero están con agua cortada pero quizás por un tema de precaución claro no se han reportado roturas de matriz y nada de eso sí eso es lo que no ocurre y aparte hay muchas matrices que funcionan o muchas bombas que funcionan sí pues sí acá hay mucho edificio el tema edificio funciona con el sistema hidropaco bombas a corriente entonces se corta la luz y se corta el sistema de agua Wilfredo muchas gracias que estén muy bien un abrazo un abrazo todavía muchas gracias por la promoción a propósito de lo que dice Wilfredo ya confirmada la suspensión de clases en la región de Arica de Tarapacá de Astofagasta de Coquimbo Magallanes en la comuna de Viña del Mar en la región de Valparaíso en la provincia de San Antonio de Valparaíso 12 comunas en la zona costera del Bío Bío Conquejura Coelebu Pencuta Alcahuano Gualpén San Pedro de la Paz Coronel Lota Lebu Arauco Tirúa Tomé en la provincia de Chiloé y comunas costeras de la región de Los Lagos y Magallanes y Magallanes las que se confirman hasta este minuto ya están apareciendo bastante videos del movimiento bueno como estamos destacando en este momento pueden compartir sus datos con Terremoto Norte MV y también agradecerle a todos los que nos están viendo y nos están enviando todos sus apuntes la gente habla acerca de la situación y bueno como siempre estamos monitoreando así que enviarnos sus apuntes con Terremoto Norte MV nosotros seguimos revisando siempre lo que aconteció hace una semana en nuestro programa cuando nos visitó Marcelo Lagos el geógrafo experto en movimientos sísmicos y lo que nos decía en ese momento era lo siguiente bajo mi óptica es inaceptable que muera gente inocente que te construyas tu casa una vivienda social Servio por ejemplo y que mañana llegue un tsunami y se la lleve eso no puede pasar porque se supone que esa casa está ahí porque hay un plan regulador que lo permite y ese plan regulador fue hecho por un grupo de arquitectos urbanistas etc y hay un director de obra que dio los permisos y hay un consejo municipal y hay un alcalde y hay 10.000 actores que participan en las decisiones y hay un mob que intervino o sea en rigor 10.000 actores del estado y gente preparada no se le pasó a alguien es un tema pero el tema es de que no es tema entonces ciertamente eso no nos podemos permitir eso tenemos que aprender lecciones de lo que pasó pero particularmente el evento del 2010 ese es un ente motivador que nos debe llenar ciertamente de experiencias aprendidas yo no por ejemplo para el terremoto y tsunami en el 2010 hicieron muchos avances el proceso de reconstrucción es notable pero también hubo mucho de aprender en el hacer porque no tenemos protocolos claros de cómo hoy día expropiaremos cuando vende el tsunami y inunde el borde costero de Iquique y destruya quizás las primeras manzanas ¿cuál va a ser el criterio para expropiar manzanas urbanas del borde costero y transformarlas en un parque para sacar todas esas escuelas y colegios que están expuestos? ¿tenemos un método ya para hacer eso? ¿tenemos ya el plan de reconstrucción pensado para Iquique Ibarica Antofagasta porque va a venir algún día? ¿cómo nos anticipamos a lo que viene de modo que nos vuelva a ocurrir el futuro? esa mirada de largo plazo esa mirada proactiva para vivir con el riesgo implica ciertamente un trabajo lejos, lejos, lejos mayor que es una mirada muy chilena una idiosincrasia ¿no? ¿para qué nos preocupamos? ¿se va a pasar después? eso lo vemos después pero tenemos los ejemplos de Japón tenemos el ejemplo del 2010 tenemos el ejemplo de Sumatra no queremos 10.000, 20.000 muertos en Chile tuvimos suerte tuvimos mucha suerte el 2010 ese escenario probablemente nunca más se va a volver a repetir y eso podemos anticiparnos hoy día ya nos daba ciertas directrices y coordenadas Marcelo Lago y especialmente algunas situaciones en las que hay que ponerle especial control y atención muchas regulaciones que están ahí en veremos y que es importante desde ya ponerle coto a través de lo que pasó en el norte y de lo que eventualmente puede pasar en la zona centro y sur de nuestro país quiero aprovechar de darle la bienvenida a Fogo y Leña también que es el mejor restaurante de comida brasileña de Santiago ahí puedes disfrutar de la mejor carne a la espada tener libre el ambiente es agradable tienen shows todos los fines de semana puedes ir con tu pulola con tus amigos con tus amigas papás todos están ubicados en la Panamericana kilómetro 48 un lugar que podrás visitar junto a tu familia toda la información en triple de.fogo.reina.cl viene el teléfono 284-664-28 ahí Joao les hará una atención especial grande Joao grande Joao quiero agradecerle de todo corazón a nuestros colegas compañeros amigos de vigilantes Margarita Janke Sebastián estamos mañana en vigilantes 20 vigilantes y mentiras verdaderas como siempre es el trencito que armamos en la noche de la red que estén muy bien buenas noches chao chao chau chau